¡Suscríbete! Otra vez, Inusita Será por gorras aquí en este setup Si os fijáis Nakamas En todos los directos que yo vaya a hacer Vais a ver que siempre son estas tres gorras Rotándolas, porque son las que tengo aquí En el setup de los directos Y están aquí en el setup de los directos Y así ya ni toco nada ¿Qué pasa rayoseta, crack? Muy buenas a todos los Nakamas Que soy bastantes más de los que pone en Twitch Porque la verdad es lo que le he comentado antes Es algo que me toca mucho las pelotas He empezado el directo y ponía 60 y pico Nakamas Que es la cuenta real Que en ese momento estábamos 60 y pico Y voy a hacer el directo con la gorra para adelante Y... O sea, quedó raro, ¿eh? Cosa tuya Vamos, Angorito Muy manín, ¿eh? Muy cani Bueno, y eso Y que me toca mucho la polla Porque aunque sepa que pone ahí 13 Y no es real Que hay bastantes más Ahora ya habrá 100 o así seguramente Me toca la polla porque es muy desmotivante En plan, ver que está contando mal Y que te cuenta para abajo más Si me cuenta para arriba, pues mira Claro, que si te cuenta más, bueno Pero que encima te lo reduzca ahí a 24 Y aquí en el ordenador me ponía 7 Hasta hace un momento, tío 24 personas Ya ves, ya ves Bueno Vamos ya Bueno, bueno, bueno El porterito Muchísimas gracias Por esos 6 mesazos Ya he suscrito Medio añito Medio añito, crack Me pongo nervioso con la gorra para adelante Ya, ya, es normal Si no estoy acostumbrado Ya que estéis los dos Ya que estéis los dos Llevar gorra Si quieres ponerte gorra Ahí tienes gorras Y si no, pues nada, oye Aquí al gusto de cada uno Y mira, acaba de contar bien ahora Prum, 130 de repente Sí, sí, no, no, no Sí, sí, sí Gracias, gracias Pues bueno, pues hoy venimos con un directo guay Interesante Y me he traído a mi traductor personal Porque si no estaríamos en problemas Para todo esto, ¿vale? Road to Love Tale Exactamente no sé Cómo describir lo que es ¿Vale? Es información Como siempre, información de Oda Que te la mete por un lado o por otro ¿Vale? Pero no sabría Porque no es una novela como tal Tampoco No Es un papurrí Es básicamente mantenerte la atención Durante el IATUS Es como Sí, eso es Es una forma de entretenerte Durante el IATUS Con viñetas Cosas descartadas de Wano Y cosas así Creo que era Básicamente ¿Qué pasa? Que has rejuvenecido otra vez Con la gorrita Se lo contamos Y le echamos una risa Vale, dale Chicos Bueno Primero vamos a ver ¿Puedo hacer una encuestita? Hace encuesta, hombre Hace una encuestita Voy a preguntarles ¿Cuántos años creen que tengo? Ah, vale Ahí está ¿Cuántos años nos creemos que tiene el profesor? Sí, sí, nada Y luego contamos La tilde en la A Que no falte Como un profe de lengua y literatura Vamos a poner 25 ¿No? Vamos a poner luego 27 Vamos a poner 29 Y vamos a poner Lo que sé 31 mismamente Va Y lo ponemos así por tal Y os la dejamos dos minutitos Ahí tenéis Chavales Tenéis una encuesta A ver ¿Cuántos años decís que tengo? Es que me voy a mear de la risa A ver, a ver, a ver No lo dijiste Muchos que me conocen Ah, lo dijiste en la dirección en directo Claro, lo dijiste en la dirección en directo Igual se tiene que ver también un poquito Puede ser, puede ser Pero ojo, eh Ojo, ojo Hay gente que no se enteró Hay gente que no se enteró, eh O que no estarían O que no nos escuchan Como en tus clases Que hay gente que no escucha Sí Y es que estáos Bueno, mientras que se queden dormidos Al fondo Mientras no molesten en clase Si no molestas No hay ningún problema Pues ya está No hay ningún problema Nada, están aceptando 38 38 Año arriba, año abajo Eh Pues eso Venimos con Con Road to Love Tale Información que Que trajo Oda Sobre Creo es que ya te digo No tengo ni un solo dato Del Road to Love Tale Entonces tampoco sé explicarlo del todo Pero bueno Básicamente venía como información Pues de cosas descartadas Creo que eran O igual alguna información extra Que pues típica Que en el manga no te cuenta Ni Oda te la suelta por algún lado Y demás Y eso Y venimos pues Está en inglés de momento Porque nuestro querido Sanguero Pues todavía no nos lo ha traído Pero Cuando lo traiga ya Ya nos lo traiga en algún momento Y lo relee Y lo volveremos a leer O lo que sea Ya en castellano total De momento pues Lo tenemos en inglés Ahora compartiremos pantalla Y lo veremos Y eso Antes de empezar con todo esto Como siempre en la cámara Recordaros Rayoseta ¿Qué? Que no me lo ha recordado Esta vez Rayoseta Estás faltando a tus funciones Como moderador Cago en la leche Rayoseta No Yo no lo voy a hacer Hasta que no lo digas No, no Yo voy a estar aquí esperando Vamos a estar aquí callados Esperando hasta que nos recuerdes ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Voy a hacer un café Vale, espera Vale, chicos Que me he dormido en clase Ya veo ya Ya veo ya Y no te he dado con la regla De milagros Yo estoy esperando Ay, ahora sí Ahora sí Ahora sí Perfecto Todos los que os suscribáis Nakamas En este directito Y en todos los de este mes De acuerdo Hasta el último día de agosto Estamos en agosto, ¿no? Sí, estamos en agosto Hasta el 30 de agosto No, 31 Agosto tiene 31 días Tiene 31 días Está el 31 de agosto Todos y cada uno De los que os suscribáis Nakamas Por cierto, han acertado la encuesta Han acertado Independientemente Del país que seáis Y a qué hora suscribís En directo Fuera de directo Sea como sea El título quinto El 1 del mes que viene Se descarga toda la lista De suscriptores Y hace el sorteo De esta figura Entre todos los subs Que estáis De acuerdo Una figura grandista Marca Van Presto Figura muy guapa Y mide 27-28 centímetros Más o menos No, no, no Es grande Es bastante grande Como mi tula Aprox Ojalá Aprox No sé yo, eh No, igual de más eutula Sí, de más eutula Pues todos los que os suscribáis Nakamas Entráis en el sorteito A ver si mantenemos los números De los dos directos anteriores Con Rodrigo Que la verdad Que fueron muy buenos Fue muy chulo, chicos 20-20 y pico subs En cada directo 300 y pico subs Muchas gracias, Jorge Por esa suscripción Guapetón Al fin puedo verlos a los dos Pues será porque no hemos hecho directos Sí, eso es No habremos hecho directos ya aquí presencialmente Cuatro días que llevamos Tres directos hemos hecho O sea, le tengo explotado Le tengo explotado Como las esposas que tenía Yamato Pero simbólicamente esta vez Vale, vamos a ver Os compartimos pantallita, ¿vale? Para que vayáis haciéndose un poquito A la idea del tema Bueno, lo que decía con lo de la encuesta Antes de empezar Es que Me echan 26 Para que lo sepáis Me echan 26, ¿vale? Voy a ampliar Para que te vean la cara Me echan 26 Me echan 26 añitos Me echan 26 A mí y ayer me echaron Uno ¿Ayer o anteayer? No, anteayer Creo que fue Uno menos Preguntamos A un grupito Y bueno Uno menos 25, bueno Ah, no, 25 Bueno, ahora tengo 25 Claro, lo mismo Y 24 Te echaron al final también 24 Sí, sí Fue curioso Fue curioso Porque además Es que yo me he escojonado Porque ya se lo decía a Ander Que a la cara Que luego de que parezco más joven Tal, no sé qué Y 26, macho Yo ya A mí me empieza a consumir Ya la edad Y la experiencia en esta vida Y ya pues Aparento mi edad A mí hasta hace un par de años Me echaban menos Me echaban menos años Pero bueno El tiempo ¿Qué pasa? Muy buenas Andrita Guapísima Vamos Andrita Yo creo que Yo creo que tu canal Ya lo has comentado alguna vez Ah, la edad Sí, 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 sí ¿Te viste el capítulo 1028 De One Piece en el anime? Lo vi Lo vi Bueno, uno de los clásicos Ojito Nico Que cumple dos añitos Suscrito Nico Nico Me quito el sombrero Nos quitamos el sombrero El sombrero simbólico ¿Vale? Muchísimas gracias De verdad Por esa sub Y nada Pues lo he dicho Ya una vez así hablado un poquito Y demás Vamos a ir un poco al cotarro ¿Vale? Para que veáis aquí el asunto Road to Laugh Tale Pues eso Básicamente vamos a ir viendo Que es información Información, información ¿Vale? Y bueno Por lo visto también habrá Algunos bocetos y demás Está muy chula la portada El primer volumen Si te fijas ahí Con Roger Con la risa Está súper chulo Y de hecho El nombre como tal De esta acción Por llamarlo de alguna forma Es bastante guay Road to Laugh Tale Camino a Laugh Tale ¿No? Por así decirlo Camino a Laugh Tale Sí, sí Carretera sería Pero Camino One Piece The Romantic Siffaring ¿Qué coño es Siffaring? Siffaring Como como aventura Sí, esa aventura en el mar ¿No? Epopeya Podríamos decir Una epopeya To find Para buscar el mayor tesoro Finalmente está cerca de ello En este volumen Nos embarcaremos En nuestra propia aventura Para descubrir Los principales puntos Del argumento De este épico cuento Y los plot twist Y todo loco Vale Pues bueno Aquí tenemos a todos Los que se han encargado De hacer todo esto Muchísimas gracias No me estará viendo Ninguno Porque son Angloparlantes Pero bueno El término gringo Es despectivo ¿O no es despectivo? Sí, es despectivo ¿No? Es como El término gringo Yo lo tengo como despectivo Sí, ¿no? Es como Ryo Gabacho O así Chicos Aquí spoilers No puede haber ninguno Pero básicamente Porque esto salió ya Hace un mes No, esto Esto no son spoilers Esto no son spoilers Para nada Esto es información De hecho que Ni iba a salir en el manga Seguramente O sea Es como Sudaka Dice Así que no es Ah, eso Como Sudaka Como Gabacho Vale, vale, vale Fíjate que yo eso no lo sabía Yo creía Es que iba a decir Porque son gringos Y no estarán aquí Voy a decirlo así tranquilamente Pero he dicho Cuidado Cuidado que Joder con la puta publicidad Madre mía Ya pueden cobrar bien Vale Contenido One Piece Next Vale One Piece Deep Eso seguro que es más interesante Mira Rocks Los piratas tabú Bueno, el pirata tabú Y galería De artes Que te irán contando Cómo iban diseñando Los personajes Etcétera Etcétera Creo yo Qué guapo Qué guapo Qué guapo Sí Ha metido igual la real Ole ahí Endika Hombre Endika ¿Qué tal Endika? No, buen caballero El cubo El tite cubo No, ese no Ese me voy a juntar yo con él en octubre Por fin En octubre Por fin a ver Bleach Empezamos Bleach En... Iba a decir Black Clover Empezamos Bleach en octubre en Akamas Desde cero Porque no tengo ni idea de Bleach Ni un spoiler Me conozco nombres sueltos Pues como cualquiera que se conoce Nombres sueltos de un anime random ¿No? Kurosaki Ichigo ¿Quién conoces? ¿A quién conoces? A... Joder A Aizen Uhra Jara Jesucristo Lo peor es que no tengo ni en mente los diseños O sea, solamente los nombres así al aire Hay uno que se parece mucho a Netero De Hunter x Hunter El abuelo este De Momoto De Momoto De Momoto ese Momoto Ken Ruzai Y poco más A ver The Ziffer in the Future ¿Qué es The Ziffering? The Ziffer, ¿no? Ah, tiene sentido Tiene sentido The Great Pirate Hero Started with the Final Wars Vale, que la gran era de los piratas Comenzó con el discurso Con las últimas palabras Del Rey de los Piratas El hombre que consiguió todo Bueno, vale La típica chava de siempre Desde que Roger 25 años han pasado Desde que Roger conquistó el Grand Line 25 añitos El nacimiento del próximo rey pirata Está casi como encima de nosotros Más o menos sería así, ¿no? Jesús, cuánta chapada, ¿no? Ese está cercano, en verdad O se nos echa encima Es como un se nos echa encima Por así decirlo Vale, como que ya está cerca, ¿no? Sí Vale, vale Oye, cuánta chapada, ¿eh? Yo esto no sabía que era así No, no, por eso te he dicho Que es que esta mañana Estábamos tomándonos un café Y nos ha dado el destino Y hemos dicho ¿Hacemos directo? Oye, tú has visto El Road to the Tale No, y tú tampoco Bueno, pues vamos a verlo Vale, vamos a verlo Eso, o sea, es que ni puta idea Vale, o sea, esto es un poco Como una especie Como de cronología, ¿no? Sí O algo así Hace 77 años El año cero No entiendo a qué se refiere Porque Roger no Ah, claro, Roger nació Hace 77 años Entiendo Claro, a lo mejor A lo mejor Sí, no A ver, te pone AIDS Que es edad cero años Claro, claro, claro Y nació el 31 de diciembre Sí Y el AIDS el día siguiente El 1 de enero El 1 de enero Hostia, curioso, ¿no? La vieja y la nueva Y se puede salir ¡Hostia! Y el principio El final del principio, ¿no? Hostia Qué bien tirado Sí, sí Sí, sí, claro, claro El final de la era Y el principio de la nueva, ¿no? El principio de la nueva Con AIDS el 1 De hecho, mira, eso es algo que Eso es algo que Siempre hemos dicho mucho Que AIDS, o yo Que por unos yo he pensado Que AIDS es como el protagonista frustrado Sí, creo De la serie, ¿no? Lo hemos comentado alguna vez, creo Como que podría realmente Él ser el rey de piratas, ¿no? El que iba lanzando las promesas por ahí Que luego las cumple Luffy Y no las cumple AIDS De hecho, son las teorías estas, ¿no? Que dicen que Sanks llevó la fruta Que la quería dar, en realidad, a AIDS Que sabía que estaba ahí Pero que Luffy se la comió Y por eso acabó siendo Luffy Claro No, la casualidad Eso es, ¿no? Y que Shirohige quería hacer a AIDS El rey de los piratas Eso es porque era el hijo de Roger Sí, sí, ya ves, ya ves Claro Para que continuaran así un poquito Curioso, no me había dado cuenta De letras O sea, sí que me di cuenta de hostia Qué curioso que este El final del último día del año Y su hijo el primer día Pero no había quedado más Vale, hace no sé sabe cuántos años Se formaron los piratas de Roger Bastante curioso Hace no sé cuántos años Pues vale, muy bien Claro, y te aparece yo ahí a la derecha Lo que viene siendo El encuentro con Rayleigh, ¿no? Que dice Un encuentro Faithful es algo así Como un encuentro del destino Fate es destino Fortuito, ¿no? Sí, fortuito Pondría fortuito Que Y pone That spark a legend Que Spark es Spark es chispa, ¿no? Que Que inició la leyenda Por así decirlo, ¿no? Luffy O sea, Sangoro dice Que Luffy nació El día del niño Y de la alegría Le pega Sí, yo ahí voy Le pega Le pega bastante Sí, totalmente Ganaron renombre como los novatos ¿No? Hace 50 años Hace 39 Llegaron a Bueno, Rich No sé si es descubrir o llegar No, Rich es conseguirlo Alcanzaron Ah, bueno Se llegaron a lo de estar ¡Que lorito! Muchísimas gracias Agárramela que me crece Compañero Muchas gracias, tío ¿Qué tal va todo, tío? ¿No estás ahí streameando Unos Folla Folla chicos Folla guys ¿Qué tal, tío? A ver cuándo estamos Por cierto, que hace tiempo que no Ya hablaremos Ya hablaremos, guapetón Espero que te vaya todo bien Hace 39 años Con 38 añitos Pues llegaron a lo de estar Bastante más tarde Que Luffy, por cierto Que Luffy tiene 21 ahora No, 19 Luffy tiene 19 El que tiene 21 Si no me equivoco Son Zoro Zoro, ¿no? Y Nami Sanyi Nami es más mayor que Luffy Si no me equivoco Un año, ¿no? Un año más Nami tendrá 20 Sanyi tiene 21 también Creo que son Zoro y Sanyi Que tienen 21 Sí Eh Rister Empezaron Volvieron a comenzar su viaje From scratch Scratch Por así decirlo Un scratch sería un arañazo ¿No? Pero bueno Como por cojones O así Sí, no Sería que volvieron a Volvieron a comenzar su viaje Después del parón ¿No? Por así decirlo Hombre, puede ser Porque el Udestar Se supone que es como La última isla del Grand Line Entonces llegaron ahí Y tuvieron que reiniciar el viaje Porque pum Claro, sí Porque No, pero sobre todo Porque acuérdate de lo que dice Es que la aguja se volvía loca Tal, no sé qué Y no podía ser Que ahí Sacabase todo Que tenía que haber otra isla Entonces Tuvo la idea ¿No? Y seguramente Conocería a alguien Que le contaría Lo de los Poneglyphs rojos O en el propio Igual en el propio Love de Star Porque claro O sea, tú piensas Que Luffy como tal Ha jugado con ventajas ¿Vale? O sea Luffy llega a Zou Consigue la confianza De los de Zou Y le enseñan el Love Poneglyph Y son Inorashin y Kumamushi Quien les explica Lo de los Love Poneglyphs Y tal Pero claro Un pirata Que no sabe eso Tira para adelante Con el Love Pose Que le tira para adelante Y te va a llevar Hasta Love Tale Hasta Love Star El Love Star Se volverá loco Como dice aquí esto Y entonces claro Igual en el propio Love Star Hay un Poneglyph O hay un algo Que te explica Lo de los Rode Poneglyphs Entonces por eso Aquí Roger Claro, Roger Juega con la desventaja De que no sabía eso Por mucho que hubiese Un Poneglyph No podía leerlo Pero puede escuchar Algo de las cosas Igual tiene que ver con eso Puede ser Igual porque Se comentaba Hasta antes de que estuviera Oden De hecho Porque ahora ya se sabe Que los podía leer por eso Pero se comentaba Que Roger Entendía a los Poneglyphs Por escuchar algo de las cosas No sé hasta que punto Será real o no Pero un Poneglyph Si que escuchó El de Skypiea lo escuchaba Porque decía que gritaba El Rode Poneglyph Eso es un detalle Bastante curioso La verdad Es especial Que su voz es muy potente Claro, eso es lo que Estábamos contando justo ¿Vale? Luego de hecho Viene algo muy interesante ¿No? Que bueno Pues se supone Que con la información Que sacaste todo el vídeo De Shanks También tiene que ver Con lo de God Valley ¿No? Se supone Esto de aquí El incidente de God Valley Combatió con su Mano a mano Con su antiguo rival Garp ¿Vale? Y lo tenéis ahí A las páginas 10-11 Para más detalles Ya lo veremos Hace 28 años ¿Vale? Ya nos vamos acercando A la enfermedad Pilló la enfermedad Incurable Hace 27 años La batalla de Edward Que es la de Shiki La de Shiki contra Contra Roger Cuando estaban todos ahí La del capítulo 0 Sí, la del episodio 0 Que habla de las armas ancestrales Y bla 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 Hace 26 años Entró Kozuki Oden ¿No? Puts Puts Sí, como que Alquila A ver, Puts No tengo ni puta idea Que es Pero le pide Coge prestado ¿No? O le pide a Shirohi De que Vale Y colecta Y recolecta Puede ser reclutar Incluso ¿No? Vale Y recolecta los cuatro Rotoponegriff Vale Aquí explican Entiendo Por los sitios Por los que pasa De nuevo ¿No? O sea, bueno En su segunda aventura Digamos Prestar La isla del cielo Water 7 Isla Yoyin Y Zou Con Oden In Tau With Oden In Tau Encima, ¿no? O sea, en la tripulación Igual Sí Con Oden Él cubrió los secretos Descubrió Descubrió Un cover Eso no es discover Es que cover es cubrir Entonces uncover Es descubrir Ah, yo creía que era discover Ya, pero Sí, pero no es lo mismo Es que Para No sé A ver, es que esto sería algo así como Expuso No reveló ¿Me entiendes? El problema es que ellos tienen discover Para un uso muy específico Vale, vale Entonces descubrió básicamente Los secretos del pasado Y preparó Su último Su último viaje ¿No? Sí ¿Cómo encontrará el Tito Quinto El inglés, eh? Por eso te tengo aquí, ¿no? Pues no estoy haciendo nada Seguimos hace 25 añitos Aquí ya había Mugiwaras nacidos De hecho, algunos con ya tiempo No, lo que estaban diciendo de Brook Que es que ya cuando él había Cuando Roger nació Ya estaba Brook por ahí Sí, si Brook tenía a Roger como un novato Sí Como un pirata Roger Mmm Era un novato cuando yo nacaba Qué maravilla Ya ves Ya ves Llamó a la isla Finalmente conquistaron el Grand Line Llamó a la última isla Laugh Tale Y se piraron a tomar por culo Los piratas de Roger Sí, los deshizo, ¿no? El cumpleaños del pirata Bueno, el cumpleaños no El nacimiento El nacimiento Del rey pirata Seguido por la muerte De su La muerte Quiere decir el final De su De su tripulación Vale Final dream with Wade Bear Ah, el famoso Uy, qué momento este, eh Joder, cómo me jode Que me lo corten, tío Oda debería hacer un Terminar eso Debería terminarlo Y ver que dice Esta, esta Sí, que el significado De los dice a Roger Diciéndoselo a Shiro Higge Que el significado Ah, pues sería Que continúe Que continúe O sea, que se empiece de nuevo La charla Eso es Que se empiece de nuevo La charla Y pum Y te lo cuente Eso es No creo que sea así Pero estaría brutal A mí es que me gustaría mucho Y si no es así Que por lo menos Que ya sabiéndolo Se vea la Conver Y de hecho ¿Sabes qué? Es que igual la D Es que, a ver Yo creo que tendrá un significado Concreto Pero Podría ser Que se interpreten Diferentes conceptos De D Podría ser Y por eso Rayleigh De Ken Llegar a una conclusión Diferente No sé qué Y que por ejemplo Robin, Luffy y compañía Oh, Luffy no Pero Robin y compañía Lleguen a un significado Y luego se muestra este flashback Y Roger diga otro Y nos quedamos como A ver Como que Uno dice Dawn De amanecer Y otro dice Destiny De destino O sea No, pero A lo mejor No creo que sea una palabra La D, yo no creo que sea una palabra Sino que es un concepto Que es un concepto Que lo representa esa letra ¿Me entiendes? Porque al final Tanto si Por ejemplo Imagínate Si la D tiene punto Como si no tiene punto Tú puedes interpretar cosas Porque si tiene punto Por ejemplo Tú ya puedes interpretar Que sería como Homer J. Simpson ¿Verdad? Sí, como que falta Claro Que te ha puesto la inicial Y que tienes que terminarla Si la interpretas sin punto Por ejemplo Lo pones Lo pones Lo que viene siendo Como un concepto Es como si Yo qué sé Sí, como media luna Una sonrisa Sí No, que tienes la letra Pero que la letra Luego no representa Una palabra entera Sino que es un acortamiento No es un inicial ¿Me entiendes? Vale, sí Como podría ser Como por ejemplo Carlos V Que es Carlos V Por ejemplo Joder, muy bien Perfecto De ese estilo Muy bien Vale, vale, vale Entiendo A ver qué sucede Que esa es otra Igual es una letra A un pones Claro, no Y además También creo Que Rayleigh No se refería Solamente a eso Sino que Cada Si llegan ahí Tienen que haber vivido Y tienen que haber visto Todo el mundo De una manera distinta Sí Entonces No es lo mismo La era de Roger Que la era actual Porque Luffy va con ventaja Con muchísima Pero vamos Es lo que hay Es como un pirata Que se pone hace 200 años A navegar O uno ahora Que le da por navegar Con su yate Con el mapa Y sabiendo Que si tira Para adelante Se va a encontrar Con no sé qué Tal cual Y que tiene un sonar Y que tiene Todo ese Realmente es bastante Del rollo Sí No tan exagerado Pero sí Vale La última vida Con el último trago Con Shiro Hige Luego que se Se pira Se entrega En 24 años Se entrega a la marina ¿No? Luego cuando Confió su Confió su Es que Confió a su hijo Confió a su hijo A su Pero me gusta Porque pone Combrate in arms Es algo así Como decir Compañero de armas ¿Me entiendes? Sí Es camarada Combrate sería camarada Pero es compañero de armas Es como Compañero de batallitas Igual Sí Compañero de batallas Que es Garp Me parece muy interesante Que pongan compañero de batallas Porque en realidad Si te fijas En el otro lado Le pone su viejo rival Y ahora es su compañero Su compañero de armas ¿No? Compañero de batallas Sí Un poco al final Como típicos dos enemigos Que cuando van a morir O tal Hacen como las paces Sí Porque yo al final Creo que Garp y Roger Si no hubieran estado En bandos diferentes Habrían llegado bien Sí No de hecho Yo creo que se llevan A medias bien O sea No un Kobe y Luffy Que se llevan bien de verdad Claro Pero sí un poquito del rollo Creo yo Eso es Y algo que me parece muy guapo Es Ver todas estas cosas Que llevamos tiempo Que se vieron Pero habiendo visto ahora La historia de Roger De O sea Ver como Nosotros vimos En Marineford Como Roger y Shiro Hige Tenían este mini diálogo Vimos como Roger y Gar Pues hablaban de lo de confiar a su hijo Y no sé qué Todo eso en Marineford Sin conocer nada de Roger Solamente sabiendo que era el rey de los piratas Y ya Y ahora Y ahora Después de haber visto Toda la historia de Roger De como La enfermedad De como Oden Los pone glyph El no sé qué Que puso el nombre De Laugh Tale Después de todo eso Ver esto Es como que ahora lo ves Con incluso más sentido Y con más cariño O sea Ves a Roger y dices Es que Roger ya ha vivido O sea Estando aquí con Shiro Hige Ya ha vivido todo Lo que Pero una puta barbaridad Lo que ya hemos visto ¿Sabes? En ese momento No lo tomábamos tan en serio A Roger Entre muchas comillas Y que lo tomábamos en serio Pero Pero no con tanto cariño Y tanto afecto Y yo que sé ¿Sabes? Claro Pero es que tú piensas que Roger Encuentra Laugh Tale A los 52 Ya ves Que es una locura Que sale Sale al mar No se sabe cuándo Pero sí que Sí Pero pone que no se sabe Cuántos años tiene ¿No? Ganó fama como rookie Hace 50 años Claro Pero de 50 años Sobre hace 50 años Claro Podríamos decir que tenía 27 28 años 30 Vamos a poner que tenía 30 años Cuando ya era un tío Que tenía renombre Etcétera Y luego con 38 años Fíjate Va pues tendría 27 Porque si son 50 Y luego 39 Tendría 27 Y luego con 38 Ya llega a Low the Star Que es que Luffy le lleva 20 años Vamos Le lleva 20 años de ventaja Sí, sí, sí Ya ves Es una locura Una locura Pues eso Confió a su hijo A Garp Al final El uso De Dying Embers Las últimas Embers Ascuas Y Dying es como Moribundas ¿No? O sea Como su último fuego Utilizó las Las Ascuas Moribundas De su vida O Su último aliento De vida Yo creo que en español Sería más aliento De vida Su último aliento Para soltar las Buah, qué guapo Tío Para encender La chispa Y crear Una gran llamarada Que pudiera Engolf Digo yo que sería Envolver El mundo Todo el mundo ¿No? Algo así Para arrancar La ¿Qué pone Arriba? Lo de Sanx Sanx Tears ¿Qué es Tears? Lágrimas Esto es interesante ¿Por qué lloraba Sanx? Sanx todavía era un crío Pero que se veían Complex Feelings Que tenía Unos Sentimientos Desarrollados Como maduros Complejos Es interesante Los misterios No resueltos De Roger Sí, claro Estos son los misterios No resueltos Las lágrimas De Sanx Su romance Ah, vale Lo había interpretado Como Su amada espada Ace Ace Y luego pone ¿Cuál era El sueño de Roger? Porque todavía No sabemos Cuál es el sueño De Roger A ver si es el mismo Que el de Luffy En principio sí One Piece Deep Profundo El camino A Laftail Look into the Lode Poneglyphs Rode Poneglyphs Supongo Sí Load Porque les apetecido Poner load 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 es como Guía, ¿no? No tengo ni puta idea Load Star Es la estrella polar Se supone Que luego también Depende de cómo lo leas Si es con el rollo japonés Road Star Claro, sí Road Star Como la estrella Que te guía Rolonoa Zoro Rolonoa ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Sería horrible Load Rolonoa Zoro Sí Textos históricos Guía, ¿no? Vale, los pedo En el tomo Gracias, Angelito Gracias, guapo Por cierto, muchísimas gracias A mi moto, a Juanjo Que nos ha pasado el enlace Cierto Que se lo he preguntado en Discord Que he dicho Hostia, pues yo no tengo los enlaces Así que, Juanjito Muchísimas gracias Que yo le he pedido por Twitter Y ningún Nakama me lo ha mandado ¿Eh? Nakamas Seguro que alguno ya tiene ese enlace por ahí, ¿eh? ¿Vagos? Cómo en la leche Sí, no puede ser Cómo en la leche No puede ser Antiguo Bueno, mensajes Ancindios como ancestral, ¿no? Como viejo Sí, puedes decir antiguos Antiguos mensajes That piece together To form a forbidden story O sea, bueno, así los pone Básicamente Que te cuentan Sí, antiguos mensajes Que puestos juntos Piece together Sería como Juntos Juntos Piece es pieza Together es juntos ¿Me entiendes? No, no tiene mucho Nada más que te ponen ahí Que son Que como poco hay 30, ¿vale? Y que están Repartidos A lo largo del mundo, ¿vale? Te pone que Hay nueve Nine crystals Are required To compromise Of the pre-opone glyph Plus there are Beautiful load Pone glyphs Sí, no Load O será el guía, ¿no? Road que lo llamamos nosotros Sí Entonces te dice que hay nueve Que son de Esteles Supongo que será Monolito Con las de estas Etcétera, etcétera Y qué sucede Que tenemos nueve de la historia ¿No? Del siglo vacío Y luego tenemos cuatro Road Pone glyphs Eso hace un total de 13 Y tenemos otros 17 Pone glyphs Al margen de eso Unos hablan de armas ancestrales Que supongo que serán Los real Pone glyphs Supongo Y los demás hablan de la historia De lo que es el río Pone glyphs No tiene No, 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 no Yo creo que no es así Me refiero a que Pone que Hay nueve que son cruciales Que es para Comprender El río Pone glyphs ¿Me entiendes, no? Vale Luego hay cuatro Que son los Road Pone glyphs Y luego el resto Son Pone glyphs sin más Para formar río Random Entonces yo creo Que son Los Diez y pico Que hay Que son 17 Si no me equivoco Que hay Que no son ni Rood Pone glyphs Ni que son Del río Pone glyphs De la historia Yo creo que será Lo de las armas ancestrales También el que Escribió el propio Joy Boy En la isla Joy Boy Perdona Poseidor Vale Vale Las piedras esperan pacientemente Para cumplir con su propósito Te explican Que fueron Creados hace 800 años Que llevan encima Una voluntad desconocida Y que el futuro Fue Fue confiado A uno que Pudiese guiar A los A los Vamos A esos Los pasajes de los Pone glyphs Hasta el final De los mismos Es decir Que los leyese todos Y que pudiese llegar A entenderlos todos Vale Luego aquí te explican Lo que es el río Pone glyphs Que ya todos lo sabemos Que al final es la unión De los Pone glyphs Para que te cuenten Toda la historia Aquí te explican Los Rood Pone glyphs Que son lo de los cuatro puntos En concreto Cada ubicación Que te marca un Rood Pone glyphs Y en el punto medio Tacata Last day Vale Entonces hay nueve Que reunir esos nueve Es el sueño de Robin ¿Ah sí? Sí, claro Porque son nueve Claro Excepto este Mague Paso Es sobre el pasado Pero unifian Los textos De estos nueve Estones De la historia Que sepamos Pero ninguno Hombre Por ejemplo Yo creo que sí Lo que pasa es que otra cosa Es que Robin lo haya mencionado Pero por ejemplo El Rood Pone glyphs Que estaba Con Con Junto al Rood Pone glyphs De Big Mom Ese Que Brook copió De ese no sabemos Que cuenta Luego El que está en Lowe Frente al Pone glyphs También En Migashima De ese tampoco sabemos Que cuenta Entonces eso seguramente Sí que cuenta en historia En principio El de Skype A Te cuenta Que está en Guano No Skype A Te cuenta Poseidón Perdón Poseidón El de Arabasta Te cuenta Guano Vale Pero tú crees que esos son De lo que viene siendo De la historia De la Pone glyphs No De la historia De la historia Eso te hablan De las almas ancestrales Pero yo me refiero A los nueve Yo me refiero a los nueve Los nueve yo creo que podemos tener Ahora lo que tú has dicho justo Que el de Onigashima Y el de Big Mom Que sea Que tengamos ahí dos Pero Big Mom Pillaron Dos o tres El de O'Hara El de O'Hara Es Río Pone glyph Vale Pues ahí tenemos ya uno Que se hundió en el mar ¿Verdad? Y O'Hara está en el nuevo mundo Esa es la pregunta Porque a lo mejor El Pone glyph Que se rescató Jimbe Creo que no Creo que O'Hara está en el Esto lo Lo miramos aquí Fuera de cámara ¿Vale? En la camas Para no andar saliendo Del modo Del modo pantalla O'Hara e Ivar Ponía O'Hara e Ivar En el West Blue está En el West Blue Pero el West Blue está En el nuevo mundo ¿No? No El nuevo mundo es el East Blue Y el South Blue No, no, no Está Mira, te saco el mapa Para que lo vea más fácil Sí No, no, están los cuatro blues Cada uno a un extremo Ah, sí Mejor Este es East Blue West Blue South Blue O North Blue Bueno, o sea Quiero decir Los cuatro blues ¿Vale? Cada uno entiende así Como abarcando así Como el este La Red Line Te separa todo Luego está el Calm Belt Que es lo que divide Los blues del mundo Y este es el Bueno, este es el paraíso Y este es el nuevo mundo Claro Pero si tú te fijas en este El North Blue Está ahí Y el East Blue Está aquí El West Blue Está aquí abajo Entonces sí que estaba En el nuevo mundo Mira, New World Pero está al lado No, porque está separado Por el Calm Belt Por el Calm Belt Pues ahora subo O sea, realmente Cualquier tío chetao Puede follarse Esto y pasar el Calm Belt Pero en principio La idea es que es un límite El Calm Belt Vale, subo un momento Subo un momento Que esto es interesante Porque tenemos ahí abajo Las piedras revelan La existencia De cierto Gran reino ¿No? Que te lo pone aquí abajo Con lo de O'Hara Ah, sí ¿Sí? Sí Dice que este reino Que había Que había hecho oposición Vamos, que se habría Que se habría resistido Etcétera, etcétera Lo que un día Se convertiría El gobierno Barton Hostel Osborne Y que guardaba Un enorme secreto Claro Qué pinta que son las frutas Bueno, claro El Clan Kosuki Son los que Mira, masons Ahí pone masons Que serían los masones ¿Vale? Pero los masones Son canteros ¿Vale? En realidad los masones Son canteros Y serían los talladores Los canteros Nosotros canteros Lo entendemos ya como piedra Pero bueno Que por generaciones Y con un Un remarcable talento Un increíble talento Han pasado De generación en generación A la siguiente Lo que viene siendo La clave de cómo hacerlo Y de leerlo Etcétera, etcétera Interesante Ahora nos hacen Poneglyph Claro Roger hizo uno A medias En el idioma de oro Roger hizo un taqueo En un Poneglyph Location of Ruth Poneglyph Pasado y presente Vale Hace 26 añitos Claro, es que mira Tenemos ahí Espérate Claro Pero es que ahí te ponen Cuatro Tres localizaciones Que son Zoo, Wano Y la isla Yoyin Y nos faltaría Claro Pero es que escucha Pero estos son de 26 años Claro Pero estos son los de Roger Big Mom Ah, está en posesión de Big Mom Pero no se sabía a dónde O sea, pero quiero decir Era de Big Mom Es que el de Big Mom Y el de la isla Yoyin No son el mismo El que está desaparecido A día de hoy Es el de la isla Yoyin Que yo entiendo A ver Pueden ser mil cosas ¿No? Sang, Shirohige No sé qué Pero quiero decir Si durante tanto tiempo Ha sido territorio de Shirohige Lo suyo sería Que lo tenga Shirohige guardadito Para el momento en el que vea Un Joy Boy Pues dárselo Y por eso mismo Ahora el que más promete Es Marco Y cuido con la isla Sphinx Y con que los Mugiwaras O Low Puedan ir a la isla Sphinx ahora Yo sinceramente Llevo mucho tiempo diciendo Que lo único que me convencía De que fuese a ver Elbaf Era que era una de las siguientes islas Porque no había mucho Que apuntar a Elbaf Y cuando sacaron las rutas Parece ser que mucha gente Que se lo estuvo rayando muchísimo El que ruta era cual Que apuntaba a que era Low El que iba a Elbaf Que Kid iba a Hachinosu Y que Luffy iba a Sphinx Pero claro Sphinx está reventada ¿No? Entre lo de Weavile y la Marina No, no Eso no fue Sphinx No, no Sphinx está intocabo Está perfecto Pues mejor me lo pones Es que si va a la isla Sphinx Ojo, ¿no? Porque ahí sí que podría ser Que estuviese algún poneglyph Es más Es que no hemos tenido a Marco Apenas participando En lo que viene siendo La fiesta de Wano Ni nada de eso No sabemos dónde está Marco En estos momentos Marco la última vez que se le vio Si no recuerdo mal Fue cuando estaban como En el cementerio tumba De Asura Douji Y esto De Kiku No, de Kiku No, de Izo De Izo Que estaban Kinemon, Kiku Y que Aguamatsu y tal Que luego Aguamatsu y así se van a darse Los tres con Grimboon Dicen por aquí lo de Ace ¿No? Que la tumba de Ace Está en Sphinx No, creo que está en un lugar Cerca de Sphinx Y de la de Ace Y Shirohige Pero no se sabe La ubicación concreta Pero debe estar cerquita Sí Debe estar por ahí cerca Vale Es que es interesante ¿No? Porque en el tiempo presente Es muy interesante Ya sabemos Que el que nos falta Es el de los Jojin Correcto Y ahora vamos a ver aquí Actualmente dónde están Que nos dicen El de Zou Como hasta ahora Que está conseguido El de Kano El de Kaido Que aquí ponía Que estaba en posición de Kaido Porque todavía no lo sabíamos No estaba bien No lo teníamos Pero ya está adquirido Adquirido Y el de Whole Cake El cual también está adquirido Y fíjate Un Road Poneglyph Y dos Poneglyph No uno Sí Son dos Se lleva tres Por eso Entonces son dos Poneglyph Aquí más el de Low Que se encuentra Ya son tres De posiblemente Río Poneglyph Es que yo lo que Lo que tengo pensado También Mucha gente Lo que pensó Cuando Low le da El Poneglyph a Kid En la escena esta Del último capítulo Creo que es Es el último capítulo Sí Claro Kid se supone Que tiene dos El Road Poneglyph De Big Mom Y el Road Poneglyph De Wano El de Big Mom No creo Vamos a poner que sí Por ponerle con dos Vale Porque dice que en realidad Que fueron con la voluntad De quitarle el Poneglyph Al comandante A lo mejor se lo quitaron Sí Puede ser Luego tendríamos Que Luffy tiene tres Y Low Tiene tres también Low estuvo en Zou Hombre Low tiene los mismos Que tiene Luffy Excepto el de Hall Cake Que a lo mejor no Y Low y Kid Tienen dos Y Luffy tres Y le falta Y el que uno tiene No lo tiene el otro Zou Hall Cake Eso es Es como que De momento Y hasta la fecha Por lo menos Tampoco le sirve O sea Igual Kid con el chico De la quemadura ese O cualquier movida rara Pues igual sí Pero Low por ejemplo Tiene que tirar de Robin Vale Y eso pues Hombre Yo creo que Más que tirar de Robin Se ha tirado a Robin ¿Quién? Vamos Yo también lo haría No vamos No vamos a engañar Este estaba En la isla Yojin Hace 26 años Pero Nadie sabe Donde está Interesante Vale Pues ya sabemos Cuál es Y donde está Mira donde está La última piedra roja Y es que Esto es lo que decía la gente Que vira La isla esta ¿No? Esto lo ha hecho Oda Sí Se supone que sí Y te habla de opciones Y todo Sí, sí Que te pone Estos son algunos sitios posibles Inexplorados Por los Mugiwaras Está el último Road Poneglyph En Unos sitios de estos Que todavía no han visitado ¿No? Entiendo Está vira Está elba Y está Hachinosu Vira Vira ¿Qué coño es? Vira Amazing form A log form Hace 400 años En la época Cayen 21 de junio 21 de junio Una fecha tan concreta Clear skies From the Town of Vira 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 ¿Vira qué? Es que me suena algo De la isla del cielo Pero yo no creo que sea Virca Los Virca ¿No? Por eso Igual por eso Me suena así Claro No sé A ver Y luego aquí dice Otros posibles sitios De otras islas Sí Está la Risky Red Island Raging Island Historia Mi Historia Island Balloon Terminal Yukiryu Nada Pero no te pone Sphinx Fíjate No te pone Sphinx Mira a ver Que dice Kurohigen 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 es el único pirata Que ha reclamado una isla Como su base Y que Hay guerrillas Escaramuzas Que son comunes En el nuevo mundo Viras un lugar Que tienen los revolucionarios Hostia Sería interesante eso O sea Aquí te abrirá las opciones A que el Rootpon Lo tenga A Bueno Empezando De izquierda a derecha A Gigantes Barra Posible Sanks Si realmente Es territorio de Sanks Pero Sanks Ahora mismo No se está Bueno a ver Podría tener un problema Porque si Elbaf es de Sanks Entonces Si Luffy va a Elbaf Y le quita el Poneglyph Primero Bartolomeo Luego Luffy Movida Perfecto Que problema hay Perfecto Y además Podría estar guardándose Durante todos estos años Y el cuarto Rootponeglyph Para que ni Peter Vaya A Laftail Eso es Luego Vira Que es de revolucionarios Opción B Y opción C Kurohigen Pero Kurohigen No menciona Kurohigen se ha movido Sabes que es lo que me llama la atención Si pero si yo sigo su territorio A mi lo que me llama la atención aquí Es que no mencione Sphinx Island Claro La isla Sphinx Y a mi me parece que Oda hace cosas Que últimamente Oda está haciendo cosas Que te deja muy claro algo Y de repente Hace lo que le sale de la polla Y no te lo pone Así que lo mismo aquí te ha puesto tres islas Y luego no es ninguna de ellas De hecho posiblemente esto lo hayan hecho Los editores de Oda Más que el propio Oda Oye chicos vamos a recordarlo vale Que no lo dice Rayosetan Pero lo voy a decir yo Eh bienvenidos Bueno espérate Vamos a hacer Hoy en la teletienda de Kinto Clothing Tenemos una promoción Oh my god ¿Queréis esta figura de Sabo? Tamaño eres negro Muy negro ahí abajo 27 centímetros de figura Tenéis aquí la figurita de Sabo chicos Ya sabéis Suscripciones Y entráis en el sorteo Llega hasta el 31 de agosto Y el 1 de septiembre el Tito Quinto Pues se descarga la lista Hace el sorteo Y bueno Y el ganador pues Enhorabuena tío Te has llegado por la cara De free Uno de estos Solamente dando tu Prime Claro No te cuesta dinero Tu Amazon Prime O si quieres pues Suscripción de pago normal Que te caiga una suscripción Regalada de alguien random Que regala suscripciones Y a lo que sea en la cama Si estás suscrito Y os lleváis la figura de El tío de la quemadura Uy Ahí lo tenemos Ah por ello Pues nada Después del spam chicos Creo que hay que hacerlo Entonces anuncia al ganador Aquí haciéndolo en directo En directo El día 1 El día 2 El primer directo Del siguiente mes Yo ya tengo la lista descargada Y hacemos el sorteo Vamos a ver Caixer Caixercito Muchas gracias por tu Prime Máquina Arigato Vamos a ver He aim O sea Él reclamó ¿No? No Aim es apuntar Ah Él apuntó A convertirse en el rey del mundo No el rey de los piratas Aspiraba En esto es Aspiraba a convertirse en el rey del mundo Esto es bastante destacable ¿No? Como uno busca Posiblemente convertirse en el rey de los piratas Para ser el ser más libre del mundo Simplemente él Y por el otro lado Está la otra cara de la moneda ¿No? Rox En este caso Posiblemente Kurohige Que también ha demostrado En más de una ocasión Intenciones de convertirse en el rey del mundo De convertirse en el rey del mundo Pues realmente Para todo lo contrario ¿No? El rey de los piratas Es el más libre Y el rey del mundo Sería el más opresor Digamos ¿No? El que bajo mi poder Manda mi polla Y Todo el mundo bajo mis órdenes Y a pastar Sí, porque yo creo que no tenía nada que ver con Roger ¿No? Pero nada Este tenía más que ver con Siki Tiene pinta Sí, hombre, sí Estuvo en la tripulación De hecho Ah, y si el otro Escucha Y si el otro Si el otro Junko era Siki Yo creo que el concepto de Junko No, pero mira Big Mom, Kaido, Shirohige, Siki Pero claro Serían de los rocks Pero puede ser que Yo creo que aquí estaban hablando de rivales de Roger y así Pero No, posiblemente extripulantes de rocks Sí, no, no, no Claro Eh, vale De Worstabu Se llama Fulali Tío Y nosotros La Hachinosu Se llama Ful Elite ¿Dónde lo pones? Ahí Ah, Fulali Sí Yo había escuchado otro Beheyef Isla Beheyeve Beheyeve O algo así Beheyeve Beheyeve o algo así, sí Si buscas Isla Beheyeve Qué raro, ¿eh? Te sale esa Yo antes la llamaba así Beheyeve Eso, es justo así Muchas gracias Neverdruck, ser crack El próximo ha convencido Está muy sensual hoy Ola, es que la gorrita del Tito Quinto Pues eso Esa y tu cara juvenil Ojo a las gafitas Y si la Di es 500 en números romanos Que busqué en la simbología Describe prácticamente como es Luffy Y la mayoría de los Di Pero 500 que Como la recompensa Igual No sé, no sé Ni idea Significa nido de abejas Ojo, es curioso Sí, no, no Hostia Qué bueno Hombre, tiene pinta El más formidable enemigo, supongo Sí, amenaza Amenaza Fuego es una amenaza Fue renombrado Renown Geinus Pirate Pero qué clase de inglés De Cambridge es este Es que Geinus Sería Hydeos En todo caso, ¿no? Pero bueno No sé Era un Renombrado Y cruel Pirata Podemos Vamos a echar un vistazo Al hombre Cuya ambición Le llevó a A violar Los tabús más grandes De este mundo Ule, ule Caetho Jones De Krivas Rookie Hace 44 añitos Sí, este es el flashback ¿Te das cuenta El rollo tan curioso Como Con Roger está como Blanquito Y aquí colocado Y de repente Con Rox es todo oscuro Y te lo pones así Como turbio Y muy rollo pirata Este tipo de Como de Es que es 100% Mira a Luffy El bueno El no sé qué El no sé cuál Y luego al otro Mira el cabrón Este tal No sé qué Es curioso Pues hace 44 añitos Kaido entra en la tripulación Como un rookie Aquí ya estaba Big Mom en la tripulación Recordemos este momento Del mini flashback de Kaido Donde nos dicen Incluso que Kaido Viene del reino de Bozka Poco se habla de Big Mom De joven Buena waifu Hace 38 añitos Hace 38 añitos El incidente de God Valley Un clásico Que por todo Me gusta mucho Como se planta aquí God Valley Con ese rellito A isla esmeralda Que maneja God Valley Fue borrado De los anales De la historia Y nunca ha aparecido De nuevo en un mapa Nunca volvió a aparecer En un mapa Lo pondrá Por alguna razón Nami en el mapa Nuevo que ella quiere crear Vete a saber El colapso total De la tripulación Que siguieron Los piratas de Rocks Pero que no fue No lo siguió Mira no Es que Roger Garbs Lucharon juntos Para salvar a un grupo De tenryubitos Y a sus esclavos De 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 la De la tripulación definitiva Los piratas Rocks Y el colapso total De los piratas Y les siguió El colapso total De los piratas Rocks Pero Eso no es todo Es que el followed este Sería followed by The total collapse Of the Rocks Pirates O Rocks Crew Debería estar al principio Y pequeño detalle Menuda mierda De dibujo Para la pedazo de situación Que es O sea Tienes a A Roger Mira para que entiendas Que Roger está peleando Te pongo el brazo así Con la Con la que está A medio A media Con el sable Garpa ahí como en falda Con el puño Justo O sea básicamente Que se entienda Que están estos dos Contra los peores Que mira Parece una cuelli larga De estas Parece piecito Tío Cabeza de serpiente Que ha ido aquí Que parece que tiene Cuernos de alambre Rocks que bueno Ni fun ni fa Y Shiro Higge Pues que Te lo ha puesto ahí Para que se entienda Que es Shiro Higge Retragado a gobierno mundial Era bien conocida Por sus traiciones Y luchas internas Y algunos miembros Serían Bueno se convertirían En los archiconocidos Emperadores del mar Ulay Big Mom Kaido White Berry Golden Lion Sí sí Claro Que sí que estaba en los rocks Pero me parece curioso Que diga que algunos de ellos Se convertirían en Emperadores del mar Y de repente Justo acto seguido Aparezcan estos cuatro Tres Yonko Tres Yonko Ya por eso Y el león dorado Shiki Claro por eso te he dicho antes Lo de que a lo mejor Los Yonko Eran Big Mom Kaido Shiro Higge Y Shiki Sería interesante eso Pero es que justo Cuando se pelea Roger con Shiki Todavía Roger No había Cogido a Oden Ni había ido por los Road Poneglyph Era antes La Edward No La Edward es un año antes ¿Sí? Sí lo ponía aquí Edward Batea de Edward Ah es verdad Un año antes Es verdad Un año antes La Edward Claro por eso te lo digo Puede ser un patinazo Porque al final Te lo dejan caer aquí Como que Shiki era un Era lo que viene siendo Un Yonko A ver Aquí luego tenemos La fruta de Kaido Que dice La fruta del diablo de Kaido Tiene Tiene unos lazos Muy profundos Con el incidente De God Valley Y luego pone La fruta de Kaido Parece que Tiene una inexplicable Conexión Con su pasado Con Big Mom Y ¿Qué pasó En el Aftermath? Aftermath es el amanecer ¿No? De God Valley Sí De God Valley ¿No? Aftermath es amanecer Si no me equivoco Luego Claro pero vamos Que ya sabemos Simplemente que Big Mom Es que Es que Oda Tío yo creo que Es que Leyendo estas cosas A mí me parece que Ha ruseado demasiado Onigashimo Ha faltado muchas cosas Por contar Demasiadas Sí Yo no sé Si será La prisa La prisa De acabar La presión Que le meterán Desde Zunisha Desde Suecia Y desde Zunisha Porque Zunisha Está fatal tratado En Bueno Zunisha está muy mal tratado No vas a quitar la frontera Venga Nos vemos Cuando quieras Llámame No me jodas Sí No me parece que sí Que efectivamente Ha faltado Han faltado explicar cositas En Onigashima Por alguna razón A Oda O le han metido prisa O el propio Oda Tiene prisa por acabar Cositas Y mira Fíjate que es curioso Que te aparece el Capitán John También ahí A lo mejor El Capitán John Tiene algo Tiene algo interesante ¿Verdad? Un gran pirata Cuya notoriedad Reverberaba Lejo A lo largo Y ancho Mientras Estaba Vivo No, no, no Brutal Después de su Fallecimiento De su deceso Demais Deceso Fallecimiento Moria usó Su habilidad Para convertirlo En un zombie Y muchos otros piratas Y te ponen ahí Por ejemplo El Silver Axe O Choku Que no eran tan conocidos No, que esos eran más secundarios Y luego ya te pone aquí Lo de que Kurohiko Utilizaba el nombre de Shebek ¿No? El Rock's Will La voluntad de Rock's Podría Call his designs Vale Podría sus designios Bueno, es que no son designios Design es diseño No sé Designios Todavía amenazar al mundo Sí, sus ideas Sí Sí, vamos Que ha dado totalmente La voluntad de este Y de hecho El barco de El principal barco De Kurohiko Se llama Shebek Bueno, de hecho Lo pone ahí justo Sí, lo pone ahí El sable de Shebek ¿No? Como el arma de Shebek Ya ves Sí, por cierto Una cosilla Cuando ponen Si os fijáis Ponen el signo de interrogación Y luego el de exclamación ¿Vale? Eso es correcto Según la RAE Es correcto Para el español Pero En manuales de estilo Te dicen que lo pongas del revés ¿Vale? ¿Por qué? Por la entonación Porque tú cuando vas a hacer una pregunta No entonas igual que con una exclamación ¿Se puede poner? Se puede poner Luego manuales de estilo De 200.000 Dale, dale Curioso A puntitos Como da No, es que Es que Coño Pues estaba yo equivocado Me acuerdo que Un día le dije Le dije A A A A A A A A Coño Oye Tal Esto ¿Por qué Lo ponéis así? Me dice No, es que me han dicho Mi correctora Que se puede Y yo estaba en perran que no Y lo tuve que buscar Y le dije Pues Sango Estaba yo equivocado ¿Qué le voy a hacer? Estaba yo equivocado No siempre se acierta Eso es Claro Estrojet Raid Outfit Raid que es? Raid es como Asalto Raid es un asalto Vale Bueno Sin más Con Raid Dos samurais O sea Supongo que sería un poco Como el outfit Que tenía planeado Pa Si Pa Wano Si Stroja Sin Wano And the samurai Si Del rollo Y Sanji Llevaba capa ¿Eh? Espera su Claro Pero arriba No llevaba el Raid Sur Si te fijas Arriba No lleva el Raid Sur Y lleva capa Si Yo creo que sería El Raid Sur Que igual Tenía pensado Tenía pensado Oda Puede ser ¿Vas para abajo? Imagino Esto ya son los diseños Chicos Bueno Nami Robin ahí Espectacular Luffy con Tama Menos dibujos De mierda O sea Como puede salir Un dibujo bueno De ahí luego Claro ¿Quién es este? El Devil Child De Robin Ah Oye pues si Aquí tenía mejor pinta Aquí tenía mejor pinta Y mira la cara De agresividad De hecho Tenía cuernos En el boceto No Y tiene cuernos Ah bueno Si es verdad Si estaba mirando Este de aquí A ver Que es que el gigante Fleur Es lo que hace primero Y luego ya le mete El Demon Ford Si si Totalmente Si Joder Joder Como mola Y el oro Más viejo Aquí es como Como si fuera ya Más amenazador Yo creo Si pero Como si Oden a día Si quiera vivo Sería así Como más Como arruguita Más tal Le van a poner Este morro de mierda ¿Te imaginas? Se habría cargado Oden Oden además Es un diseñazo Con el plata en la cabeza Oden es Dios Con ese diseño Momo Gua ya ves chaval Como mola Momo Es que Momo Es un diseñaco Tío Si si Muy top Muy top Luego aquí tendríamos Aizo Y tendríamos a Kiku Kiku si Si Arte invent Vale Este sería Sukiyaki Si que te pone Lo de Lo de herrero Ni siquiera te lo quiere mostrar Ahí porque todavía No había salido Lo de Sukiyaki Aquí todavía no se sabía Que era Sukiyaki Claro Sin embargo Te has dado cuenta Te lo ha metido Entre todos los vainas rojas Toda esta página entera Esa Sobre los vainas rojas Hikai Y Oden Y de repente Te mete a Sukiyaki Pero no te dice que es Sukiyaki Porque no lo sabíamos Un momento Debajo de Oden Ahí parece Sukiyaki Este de aquí Si No arriba 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 Ah si Sukiyaki Si Pues mira Te mete a Sukiyaki Y te le vuelve a meter aquí abajo Dejar el país es un crimen Si Dice que no lo dejó Dedicated to protecting his country culture Dedicado a proteger su Cultura So his home method O fluer Eligió su propio método de Si Para Su propio método de gobierno Pero es que parece que eso es Oden Si te fijas Y en realidad ese es el diseño de Sukiyaki Interesante Ya ves Ya ves Mola ver esto en retrospectiva Eh bueno No sé En red Y el Kosaburo tío El de la Emma Que interesante Mucho Está guay saber estas cositas Mira El padre de El padre de Zoro Joder Es que lo de los fanboys de Zoro Yo con cariño A todo el mundo que le guste Zoro A mi me flipa Zoro Con cariño Que hubiese un arco para Sanji No quiere decir que Wano Tuviese que ser Un arco para Zoro Y hay mucha gente Que hatea Que Es que han dejado muchas cosas con Zoro Que no sé qué Es lo que hay Es que Wano No puede ser un arco En el que Tengas que dar a Zoro el protagonismo O sea Wano Wano es El comienzo De cuando Dada te va a contar todo O sea Es el comienzo de la historia De One Piece oculta Que no sabemos Entonces De hecho Zoro Yo creo que ha estado perfecto Porque Ha tenido momentos muy top Hiori Salvando a Hiori Contra Kamazou Salvando a Hiori Salvando a Toko Junto a Sanji Devolviéndola a Susui Enfrentándose a A Kaido A Kaido Pero antes también a A Killer El Seppuku del principio O sea Zoro ha tenido mucho protagonismo Con ese Rijito Samurai Al final Claro Y a ver Igual un poquito De paso de Zoro Pues si realmente Está hilado a Wano Hubiera molado Eso es verdad Pero ni mucho menos Le hubiera dado Un protagonismo A nivel Sanji En Whole Cake Vamos Claro Y a Sanji De las mujeres Y de salvarlas Nos da el momento De salvar Prácticamente El Life Floor Cuando se enfrenta El Solo contra las dos Calamidades A lo Marco Que poco se dice de eso Poco se habla De la polla Y luego ya Nos viene con el Power Up Contra Queen Interesante A ver We've gone with Load Poneglyph O ver De familia Load Poneglyph Here No Que hemos ido Con Load Poneglyph En vez de Load Poneglyph Por aquí Hemos concluido Que Load es probablemente Un intento basado En la isla Load Star Esa isla no fue introducida Cuando los Poneglyphs Rojos Aparecieron por primera vez Entonces esta es La potencial Ramanización Que no nos dimos cuenta En aquel momento Que se podía hacer Ahora que ahora mismo Están atados Juntos en la narrativa Es decir Que la narrativa Los ha unido Y como los conocemos Solamente Puede significar Que Los Load Poneglyphs Sean Algo que Se hiciese Después de Llegar a Load Star Load En el inglés medieval Es un término Que implica Guía o camino Está relacionado Con la palabra Lead ¿Vale? Load Star Es una estrella Que te ayuda A seguir el curso ¿No? Como la estrella del norte O la estrella polar Que es un buen ejemplo Esos marcadores Solamente Bueno Esos marcadores Eran los únicos Que significaban De verdad algo Y que estaban disponibles Para la navegación En muchos de los mares Para Ir por Rutas seguras En el pasado Obviamente Vale Si de hecho Tiene bastante Bastante sentido Que sea Load Poneglyphs Road O Red Poneglyphs Si dice Es imposible 100% Si quieres Lo que podríamos hacer Es obviar esto Que estas son las notas De traducción Y nos vamos a por el siguiente No a ver Todos nos vamos a ver Porque son 4 creo O sea Nos vamos a ver Porque nos vamos a las 4 horas O sea Yo vería este Hablamos un poquito Y fue Uy que guapo esto Es que te das cuenta De que en todo momento Están dando a entender Que aunque la parte contraria Total de Kurohige Realmente sea Luffy Como que hay algo ahí Entre Kurohige Y Shang Tsubilrado Como ese Ese cruce ahí De odio Y de todo Mira preguntan Que si no fue Zoro A la tumba de Ryuma Claro cuando dejó a la Susui No 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 fue Pero No fue Le pidió Le pidió Zoro a Hiyori Que le llevara a la tumba de Ryuma No fue en ningún momento Zoro le devolvería a la Susui A Hiyori O De hecho no De hecho Lo que hizo es Dejarle A Al Asimaru este ¿No? ¿Cómo se llamaba? Al perro Al monje este Que Al monje perro Que se lo Que se lo Que se lo Que se lo quedara Pero creo que en ningún momento Zoro la volvió a tener Como tal Creo Me quiere sonar O sea Zoro no ha tocado Las Susui desde entonces Más pa' abajo Mira que guapo Aquí ha caído Yo he venido Si One Piece Next One Piece Deep One Piece Data O sea un poco World Greats Ojo Los Los grados de espadas Eso está muy chulo Mira Decipher En el futuro En el futuro One Piece Han caído Dos emperadores Si La nueva generación Crea una tormenta En el preludio Para el colapso del mundo Buah Es que la que se viene Encima Chámenes Cae de Big Mom Han sido derrotados How will the world Como reaccionará A esta noticia ¿No? El mundo Upset Este revés Si Los antiguos emperadores Los restantes Remains es restos Por así decirlo Los restos Los que quedan La peor generación Los Bueno Los Ichibukai Que realmente Los Ichibukai Si Foreigner Es como decir My former teacher Mi antiguo profesor Ah vale Los antiguos Ichibukais Entonces Los marines Y los revolucionarios Están Todos Están todos atrapados En esta Salvaje tormenta Vale Will the Bankaisers Of Emperor Right Eh Bankaisers Bankaisers Los Es como Inquisidores Algo así Igual los herederos O así Los herederos De los emperadores Coger el control Podría ser Podría ser Claro Porque todo esto Recordemos que es antes De que se nombren A los nuevos emperadores Si Todo esto es antes de eso Esto era en Eliatus Para entretenernos El mundo se equilibra Un candombin Mira no se puede mantener Esto es lo que dijo De hecho esta frase La dijeron en el Gorose De hecho Tiempo de tomar una Gran limpieza Esto también lo dijeron ellos La limpieza Lo dijeron ellos La tierra La tierra santa Tiembla The world Los restos del mundo Eh no El mundo El mundo Rechaza Quedarse quieto Vale Vamos a por Sabo Sabo ya sabemos que ha pasado ¿Verdad? Y luego tenemos ahí Que estaban con él Lindbergh Karasu Y Morley Y luego tenemos a Ryokugyu Que no nos aparece todavía Y tenemos a Fujitora Y sabemos que se enfrentan Y además sabemos que ganan Y además sabemos Que ganan Entre otras cosas Porque Ryokugyu y Fujitora No utilizan todo su poder Claro Porque están muy limitados Por estar en tierra santa De Marilloa Claro Es como si yo que sé Le dices a Lebron James Que juega el baloncesto Sin la pierna izquierda Y sin el brazo izquierdo ¿Sabes? Pues no sé Mira Detalle Nick dice Gracias por cierto Que Bankisher es aniquilar Los aniquiladores De los emperadores Tomarán el Vice Supongo que sea como tomar El control O como reemplazarlos Tomar el control Muchísimas gracias Básicamente que van a ser Los nuevos Yonko Te lo están diciendo Pero están diciendo Una puta cara A ver Yo sé mucho inglés Lo que pasa es que Hiciste en los Lons Otro día Hay ciertas palabras Que Que flojeamos Vale Pues a ver Con Sabo Aproar Que es El rugido El escándalo Escándalo En el cuarto día Del reverie La armada revolucionaria Ataca a Marillac Con un intento De rescatar A su Como encamarada Akuma Que fue esclavizado Por los Negros Celestiales Y los papeles Vamos Los periódicos Cubrieron La noticia Porque eso sería Encubrieron Es que en español Es encubrir Por eso mismo Lo que hablábamos antes Claro Encubrieron El Enfrentamiento Entre los Revolucionarios Y los almirantes Y también Dijeron algo Inusual Sobre Sabo Vamos Que mató a Cobra Que mató a Cobra Ahora Está guay leer esto ahora Viéndolo así Ya Ya sabiendo la noticia Apo abajo Todo el mundo Se quedó El loco Se quedó en shock Eso es De hecho aquí Que dijeron algo Unusual Unusual De Sabo Aquí Miel de Kel Muchísimas gracias 9 mesecitos Hemos tenido ya el bebé Muchas gracias Crack Por esa sub Has entrado en el sorteito De Sabo Por cierto Mira Hablando de Sabo Lo ha invocado Lo ha invocado Que este mes Estamos ahí sorteando La figurita de Sabo Que está por ahí Así que todos los que se suscriben Como Miel de Kel Han entrado en el sorteito De esa figura Ahí estamos El destino Eh A lo que iba Eh Aquí Que dicen Que pasó algo Inusual Con Sabo Eh Aquí te están Mediando a entender Que no era una muerte Como tal ¿No? O sea Que pasó algo Inusual Con Sabo Una muerte A ver Una muerte No es nada Inusual Para nadie O sea Que Sabo No murió Que Sabo No murió Otra cosa es Pues que fuera Arrestado O que Una noticia Mala Como que ha asesinado Alguien Efectivamente Pero aquí Si leías esto Podías entender Que no era una muerte Claro Por eso Me causo curiosidad Por lo de Cover Cover Es el cubrir Al final Lo que están haciendo Es fabricar historias Y me Me llaman la atención Básicamente Por eso Porque Te dice Que encubrieron El enfrentamiento Entre los almirantes Y los revolucionarios Y además Claro Que ella no te lo dice Como que están encubriendo ¿Me entiendes? Porque te lo dice Como y además ¿Me entiendes? A lo mejor Si a lo mejor No Y aquí Ojo aquí abajo Big News Que su apodo Morgans Mencionó Tres grandes cosas Que grandes Me dice que soy Inglés británico Pues me mola Pues puede ser A fatality A fatality The voting results O sea Los resultados De las votaciones Una fatalidad Y un intento De asesinato El intento De asesinato Fue Bueno Eso ya se sabe Creo El de San charlos El de Neptuno A San charlos No Neptuno no Miosgar No Miosgar le salvó No Porque Pero no te está hablando De ese Creo que Creo que habla De como Miosgar No Es lo que habla Kuroma Acuérdate que Dicen que Que a Don Quixote Miosgar Le estaban juzgando Por el intento Asesinato De alguien Sería el intento Asesinato A San charlos Porque en ese momento Está Rob Luce ahí Si San charlos dice Mátale O cualquier cosa A Rob Luce Tendré que haberlo Decido ¿Me entiendes? Ya No sé A mi me sonaba Que era Como que San charlos Evitó O algo así Eso se puede mirar A ver El asunto es Que Don Quixote Miosgar Lo que hizo Fue Que Es que Es que os había Dicen que Que Había Había ayudado a escapar A estos Y creo que San charlos Pues no querría Verlos tal Más a manga plus El emperador de las llamas Supongo que será este Si Es cuando Aparece Kurahuma No No Si Si es este No Si Si es este Porque este es Sanx Y ahora vienen Los revolucionarios Vale Si Baja 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 Estamos investigando Relaciones Nuestra No Intento Asesinato Desancharlos Hablando Del hecho De que Josgar Dejó ir al culpable Lo ves Es que No era que Josgar Intentó asesinar O que Él intentaron asesinar Sino que Es que yo creo que Se habla del intento De asesinato a San charlos O sea De San charlos Dice pero no que Él intentara asesinar a alguien Sino que Fue un intento de asesinato Hacia él Que es cuando Neptuno Por como quería San charlos Llevarse a ir a Josi Que Neptuno dijo Lo siento por todo esto Pero no se que Y fue a cargárselo Entonces cogió San charlos Y Pum Le calzó la hostia A A San charlos Y entonces Y Josgar Le dijo a Neptuno No pasa nada Tío vete Interesante Yo lo entendía así Entre estaban deliberando Sobre lo ocurrido No se que Si Claro Yo no había pensado en eso Luego tengo curioso Lo de los 8 países de la revolución También detalle curioso Como un comentario Vale A ver Por donde te llevamos Esto ya está Por abajo a la derecha Aquí Que yo creo que ahora mismo Ya sabemos donde Está Mihawk Ya sabemos donde está Buggy Ya sabemos donde está Kuma Boa Hancock Es la más misteriosa De todas Ahora mismo Boa Hancock Yo creo que Se fue a la puta Sobre todo Por el tema De lo que mencionó Oda Que en este año Que este año Iba a estar involucrados en problemas Sabo Bibi Y Boa Hancock Sabo Ha intentado asesinar Bibi desaparecida Queda Boa Hancock Además se supone que Fujitora fue a por Boa Hancock Pero entonces Fujitora también estaba en el reverie Pero es que no sé Son demasiadas cosas Tío Está pareciéndose a Juego de Tronos Que ya se van teletransportando Los personajes De la Oda Es acojonante Yo lo que creo Es que Oda Está acojonado En plan Tendrá como 30.000 apuntes diferentes Pendientes de cerrar Y dirá Madre mía Yo como cierro Era todo esto En vez de X Y Z Voy a tener que juntar todas Y convertirlo en W O sea porque Pues sí Y quitarte 3 pájaros De un tiro de golpe Nevermore press increases What will become the war Now that 2 of the emperors are beaten Vale Que es elders Ah los 5 ancianos El Gorose y el CP0 Fritted A lot Hombre de estatus Confiaron mucho Igual en el estatus De Calle Como Ah no Y Mojeguara No No sé Fritted No sé lo que es Uh Qué guapo esto Vamos que básicamente Lo que dice es que el Gorose Sino también en el mundo de los revolucionarios Que ya han tomado mucha acción Mucha gente Shankagat O Namika Y que están además relacionados Sabo y Luffy Es que ojo Están preocupados Gracias Angelito Los emperadores que quedan Kurohige Acojonados directamente Kurohige Y Sanks Pero Fretted Es como decir Frightened Pero Pero mal dicho Joder No sé tío Qué movida Vale Are these two pirates looking to make Están pensando estos dos en hacer más caos Fumera Desde luego Sanks Ya hemos dicho que sí Ya hemos visto que sí Porque va a ir a por el One Piece Pero yo no creo que eso sea tan caótico Como lo de Kurohige Que quiere llegar antes que nadie Para conseguirlo Incluso que la Marina El que Kurohige va a ser el más guarro de todo Está claro Pero vamos No tenemos ¿Está confirmado Que los piratas de Sanks No solamente usan Haki O tienen frutas? No está confirmado Pero vamos Yo diría casi seguro Que no hay frutas Yo también Yo también lo creo O sea Queda Queda Bastante claro Los Big Mom Principal Haki Observación Por Katakuri Y frutas para Mecia Caido Zoans Caido Zoans Kurohige Logia En principio Pero bueno Y sobre todo No Haki Kaido Haki de armadura Y Sanks No fruta Y Haki del rey O sea Está como súper Relacionado Tanto en frutas Como Zoan Para Mecia Logia Entre los tres Yonko Y uno que no tiene Y ese que no tiene Es un puto dios En el Haki del rey Interesante Está muy repartido Oda es mucho de eso De repartir cosas Como si tuviera Tox Y encajarlas Todas ahí muy bien Y todo Un domador Un domador Un domador de león No Un domador dormido Hace movimientos silenciosos Para mantener El balance del mundo Claro Pero es que Sanks Un león dormiente Acaba de despertar Tras Tras Eliatus Ha despertado Ya no va a hacer Quiet moments Más que sea más familiar Para nosotros Debido a su conexión Con Luffy Vemos que va a una ceremonia De una boda Y luego vemos que se reúne Con el Gorosei Vemos que sí que se le permite Reunirse con el Gorosei En un principio Tú y yo hablamos De que era normal Que a un tío como Sanks Se le permitiese Debida al poder Que ostenta Etcétera Pero claro Me callo Traspasio Eso ya lo vimos Tú ya lo habías comentado Lo de los orígenes de Sanks Lo que se supone que es Sí, por si acaso No voy a comentar nada Porque hay gente Que no quiere entrar En la peli En la peli Es que no es la cosa Va a haber muchas cosas canon Pero yo de la peli Lo que se sepa de la peli No quiero saberlo Yo digo Lo de la novela Que se publicó Que al final Es un poco como esto Información que En principio Debería salir en la serie Realmente Porque es información importante En vez de metértelo En un puto acto promocional De una puta peli Pero bueno El volumen este Los mil cuatro billones Cuatro mil billones Cuatro mil Vale, perdón Tres pas y no enrede Mira, aquí te meten Lo de Bartolomeo, eh Sí, que se ha metido En el territorio de Sanks Y te meten Lo de Bartolomeo Y ahí están además Las cicatrices Que le dejan Y luego La risa, ¿no? De tener Que los piratas Son todos Algo de Sanks Los Yonko, perdón Los nuevos Yonko ¿Cómo el qué? El niño escogido por Sanks El amigo de la infancia de Sanks El enemigo de la infancia de Sanks Ah, lo de... Sí, sí, sí Es acojonante Lo tendríamos ahí A todos los... Las espaditas Ah, bueno, sí La tripulación de Kurohie Pero vamos Que no... Lo único indestacable Pues que está aquí Sin saber cuál es el décimo Que... Ojo, como sea Caribú Es que como sea Caribú Me descojono Claro, y ahí abajo Te está diciendo Que... Que tienes... Eh... Vamos a... Vamos Recoged vuestras bolsas Eh... Vuestros equipajes Dentro del barco ¿Por qué? Voy a dejar Que la Marina Nos quite la recompensa Cuando... Puedo... Ir y... Sacar... Beneficio de esto Básicamente Es interesante, ¿no? Porque no sabemos Qué ha hecho Nos sacaron esto En el Reverie Y es de lo poco Del Reverie Que no tenemos ni idea Quizá en los próximos capítulos ¿No? Lo bueno es que nos vienen Dos capítulos seguidos Luego un descansito Y luego ya 3-1-3-1 Se supone A ver, a ver Se nos cuentan Luego aquí entramos En los grados de espadas Nos cuentan Sango está diciendo Que ya está traduciendo El de los 4.000 millones Que ese sí que es canon Bien, bien, bien Qué bien, Sango Las 12 espadas supremas De grado Saiyo o Guazamono Básicamente Que son la categoría Más alta de espadas Hasta la fecha No hemos conocido mucho De hecho diríamos Que hemos conocido Estas tres solamente Murakumogiri, Yoru Lakitetsu Ace, ¿no? Eh... Lakitetsu primera Que no se sabe de quién es Es... Pues... Zoro tiene la tercera Sandaikitetsu Luego está la Nideikitetsu Que es la que Luffy pilló Que no sabemos No es esa espada Por cierto Y... Y la Ichideikitetsu Que no se sabe quién la tiene Y se rumorea mucho Que la tiene el calvo del Gorosei Luego, curiosamente La... La barda de... De... Sigue... Cuenta como espada Y es una Saisho Oguazamono Ace Que es la espada De Roger también Muy bonito Por cierto Que le llamara A su hijo Como su espada Y la de Mihawk La Yoru Que también es una de ellas Así que Baggy ahora Tiene una de las grandes espadas En su tripulación Sí, cierto Cierto Curioso A saber que ha sido de Ace De la espada De... De Roger No creo que la veamos nunca La de Im Tío, ¿no te acuerdas Que Im tiene un sable Ahí puesto? Podría que esté ahí ¿No? Podría ser Luego están Las Oguazamono ¿Vale? El primer grado es Saisho Oguazamono La segunda es Oguazamono Las cuales ya hemos visto Más de una Que es la Wadoichimonji Por ejemplo Que es la que tiene Zoro de Kuina Que se pone en la boca La Ame no Abakiri Que es la que tiene Momonosuke Que era de Uden antes Enma Que era de Oden Y la tiene Zoro Shushui Que era la que tenía Ryuma Que ahora la tiene Zoro Y que ahora se le han dejado en Wano Y luego la segunda Aquí de Tetsu Que es lo que hemos dicho Que la tiene Tengu Se supone, ¿verdad? Eso es Nos lo confirman Luego tendríamos Las 50 Guazamono Tenemos la Yubasiri La Kaisu Etcétera, etcétera Y la tercera Aquí de Tetsu Que la tendría Zoro Estas ya son Más sin más Luego están Las 50 Guazamono Están Saiyo Oguazamono Oguazamono Y Guazamono Y luego ya a partir de ahí Ya son 50 Guazamono Que es una puta mierda Las Ungred Que son ya Sin catalogar Tiene Zoro, ¿no? De las 50 Guazamono Sí, que de hecho Me parece bastante baja Para Zoro Pero bueno Al final es la Katana Que confió en Zoro Y entiendo que Zoro Pues ahora le está Devolviendo esa confianza Que le puso la Katana en él Quiero pensar yo Que es eso O que simplemente Pues tiene una Katana Y es fiel a ella Y ya está Claro Luego tenemos Las que no Saben cuál es el grado Que una sería La Kikoku de Lo ¿Verdad? Sí Luego el Hasaikai De Kaido Que es el Que es el Kanabo Y luego Sukesan y Kakusan Que son las de Kinemon Y Suji Shibai Que es la de Kanjuro También tenemos Griphoon Que es la de Estas ya son Grados desconocidos Claro Que no sé si Esa claro Grado desconocido Y sin gradear No sé si será lo mismo Exactamente Pero Griffon de Sanks Yo entiendo que Sanks Tiene que ser una Saiyo o Guazamono Por cojones O una Guazamono mínimo No, no Es que es Sanks O sea Tiene que ser una Saiyo o Guazamono Tiene que ser el rango De Shirohiki y Roger Y fíjate que interesante ¿No? Que tenemos mole Es el tridente de Katakuri Ah mira Este sí que podría ser un O Guazamono por ejemplo Que es la segunda categoría O sea La que sería Shushu y Emma Es un tridente Eso es Y luego Ojo Las piernas de Shiki Sí, sí Las espadas al final De Shiki Claro Porque al final Las espadas también Dependiendo de que uso Se haga de ellas Subirán de grado Digo yo Por eso mismo Por ejemplo El arma de Roger Y de Shirohige Será de las primeras Igual que Yoru ¿No? Digo yo No creo que sea Porque una corte Un poquito más que la otra No creo que sea eso Hombre No, también es un poco En función Lo explicó Suki No, Suki No, Kozaburo Lo explicó Que las espadas Tienen una ambición Y un Tienen como una personalidad Cada espada Digamos Y yo entiendo Que también en función De esa personalidad También será lo que hace Lo que hace Que una espada Pueda subir de grado O no O sea, quiero decir Igual Zoro por ejemplo La La Waduichi Monji Imagínate Si Zoro Con mucha destreza La vuelve negra Igual La extiende a A Sayo Guazamun Puede ser Puede ser Y de hecho estaría guapo Que la ascendiera Porque sería la número 13 Y el 13 es el número De la mala suerte Pero en Japón es el 4 ¿No? Bueno, sí De la muerte Mala suerte Sí Claro, además El cuarto Yonko De los que teníamos Era Shanks Curioso Luego tenemos también Por ejemplo La de Reilig Dicen aquí La de Fujitora Dicen la de Vista ¿Verdad? Y que si todas se pueden Confundir Si todas se pueden Convertir en la espada negra No, tendrá que ver Con el Haki Solamente el Haki Y ahora ya vendrían Con lo que viene siendo Los conceptos Más diseños Aquí tenemos a Kaido Híbrido Qué chulo, ¿eh? Está guapo Sí, sí Aquí están Yo no diría Que es el final este Porque tiene como El brazo muy alargado Si el pelo así tan largo No me suena El final yo creo Que es el que nos sale Y a la derecha Mira, aquí tiene uno Pensado también Aquí otro Con el cuello largo Más al dragón Hombre, el híbrido de Kaido Es bastante humanoide Sí, está muy chulo A mí me gustó mucho A mí no me decepcionó Pero ¿Te habría molado más Que tuviese una cabeza de dragón? No, yo creo que no Yo creo que justo el cuello Y todo sí Pero no sé Es más bien como Es como si fuera un humano Bueno, sí En realidad está bien Esto sí Al final Sí, está bien Salió él solo Me he bugueado King King Es un diseñaco King Es un diseñazardo Que flipas Y además Se ve que desde el minuto uno Lo tuvo súper claro Mira, ¿eh? Aquí tenía el pelo diferente El pelo de Momo Si te fijas Es como el pelo de Momo Sí, del rayito Mira, como Sanji aquí Tenía pensado Hostia, aquí está muy guapo, ¿eh? Sí Como con el Una rayita en medio Es muy en el giro Sí Sí, sí Jack, menuda puta mierda De híbrido ¿Te imaginas que llega a ser así? Ya ves Bueno, me la suda La verdad es Jack O sea, es que Jack No me la puede traer más floja Un poco se habla del Queen Que en sí es un obelix De manual Está muy chulo el diseño del Queen Pero sobre todo el personaje Sí, a mí de las tres calamidades Me parecerá mejor O sea, es la calamidad Que más protagonismo ha tenido Y es el más carismático En realidad O sea, a ver King está muy guapo El diseño Ese misticismo Que trae Me pasa como con Katakuri Que me parece que Pero espero Es el que carrilea todo En cuanto a personalidad Carisma, etcétera, etcétera Pero que luego la gente le ha molado más King ¿Por qué? Porque es el que pelea Es el que pelea Y es típico tío Carácter badass Encima te mete lo de la raza lunaria De repente Que es un misterio de la hostia No sé qué Un mini flashback incluso De King Pues coño Hace cosas que Mediante más Cosas más sencillas Y más recurrentes Pues toma Pues gusta más Pero realmente Queen Vamos a mí me parece Me parece que ha sido El mejor El mejor antagonista Bueno a ver Está caído Pero quitando caído O sea, para mí Queen Mejor que Big Mom Por ejemplo Sí, mucho mejor Y mira que Big Mom Es un yogo Sobre todo con la escena Del life floor Cuando empiezo a dispararles Con lo que viene siendo Los virus y demás Ya ves Mira tenemos aquí a los Tenemos una waifu Llamada Ulti Con su mazo Vale Muy curioso Tampoco hay mucho Que ver aquí No Tenemos a Husku Que Husku al final No le vemos Si le vemos en su forma De gato tigre Y antes de sable Vamos Pero le vemos muy poco Luego tenemos al El eliceratops volador El eliceratops Me molan Me molan Los bocetos De los DX Drake Sí Me mola Sobre todo el DX Drake Me mola mucho Está muy chulete Sí, sí Y Big Mom Still making waves One Big Mom's new wardrobe El nuevo armario De Big Mom Nada Nueva vestimenta Ya está Que te van a contar La relación que tenía Con Kaido De este bocetito de mierda Llega una viñeta Que estaba muy guapa Esta viñeta del manga Está guapísima Donde se ven como Todos los homies Que realmente son yokais O sea Típicos de la mitología japonesa El que luego además Es justo la que van a por carro Tinami Y a por la otra Cierto Nos da tiempo uno más Si quieres Sí, sí Son así de Es que el primero Ha sido muy extenso Sí, ahora yo creo Que vamos a ir más rapidito Si vamos No, pero no Porque nos hayamos extendido Tan bien Sino porque era más extenso De hecho ha habido alguien Creo que ha sido Ángel Que ha dicho que el segundo Era más corto Quería recordar Pues sí Vamos a ver Vamos a ver qué tal el tercero Y si nos da tiempo Pues los vemos todos A ver qué pasa Son cuatro Aquí está la híbrida De Yamato De Yamato Muy chulo Bueno, pues tenemos el Next El Deep Nikkei Joy Boy One Piece Data Yo creo que va a ser Bastante cortete este también ¿Eh? Doom Doom Da 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 Ahí te parece ya Shankot Nika ¿Cómo sería eso con la batería? ¿Tú qué sabes tocarlo? Doom Doom Da 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 Doom 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 Es que con la D Es que para un sonido de batería Que haya una D Es muy raro Sería una P ¿No? En plan Pum Una P Doom 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 Da Da Este sería más Doom sería el pie El pedal El pum del pedal El bombo El bombo El dut Yo lo veo más como Un tambor de estos Que tienes por aquí En plan Pum Y el da Da Sería la caja El plas El pa Sería como Dut O sea como uno más seco En plan como pum Y luego dos más melódicos En plan pum pum Y luego pa Pero eso es mi puta paranoia Rubén Muchísimas gracias Por estrenar el Prime Por primera vez Aquí en el canal Del Tito Quinto Crack Grande Joder Grande It's User Body Games De O sea sí Que tu usuario Consigue las propiedades De la goma En combate Es supuesto No se supone Sí Supuestamente Ellos supuestamente Solo están limitados Por su imaginación Despertando sonrisas En caras lejanas Anchas y lejanas Joder Tú está fatal En cuanto a sintaxis Con perdón Es que está escrito Por estadounidenses Ya no Pero esto ya es Sable describir Es que en inglés No se pone tampoco así Es que el inglés americano Put the Spanish On faces For and white Bueno eso es como si Te viene un inglés A intentar traducirlo En castellano Y en vez de No sé qué No sé qué Es como Es dicho que En cuanto el poder reluce Del no sé qué No sé cuál Es como tu puta madre Por ir de elegante Coño Póngelo en inglés Esto no es decir de elegante Porque aquí dice En las caras A lo largo y ancho ¿Me entiendes? Pero es que no le veo yo Bueno Adel Loper Gracias por esos dos mesecitos Suscritos Máquina Arigato Ehh Bajo, bajo, bajo Sí Put the smile on the face Far and white Un poco el reyto ese De que sonríe y tal Y tal Se que hace sonreír A las personas A lo largo y ancho De qué De qué De qué A lo largo y ancho De qué Human, human fruit Model Nika Mitológica Que lleva el nombre Sí Eso toma el nombre El dios del sol Sí, toma el nombre Muy bien Ehh Este poder Overwhelmed Sobrepasó Así igual O Sí The World's Stronger Creature Sí, sobrepasó Bueno, el mote de Kaido La criatura más fuerte del mundo ¿Puede esta fruta cambiar el... Esto? Pues ya te digo que sí ¡Yos! Madre mía ¿Qué ha pasado ahora de repente en Akamas? Que se ha entrado aquí En la generosidad De repente Muchísimas gracias Por ese Prime Pues eso Que entráis en el sorteo De este figurón De aquí en Akamas De la figura De el tío de la quemadura El tío de la quemadura Que no quema blanda Sino quemadura Sí Ahí la tenemos Vamos a ver San God Nika Nika and Joy Boy Hace 800 años Nika es revelado Y el misterio de Joy Boy Se... Thickens Thickens Thick Thick es estrecho Se... Se estrecha, ¿no? Como que... Lo estamos acotando El misterio de Nika, ¿no? Vale Hay 800 años Entre las dos despertares A esta fruta Y dicen que Cuando la mente Y el cuerpo Por fin Están... En consagrofia Desatar el verdadero potencial De la fruta del diablo Ocurre un despertar Y esta fruta tan particular Nunca se ha despertado En 800 años Pero cuando se despierta Su nombre alternativo Queda claro, ¿no? Y es el Luffy Speak Es decir, el pom El auge de Luffy El momento más bestia de Luffy Que es la habilidad de... De... Joder, es que esto es una fumada De... Llevar, vamos De convertir su imaginación en realidad ¿Vale? Lo que imagina en realidad ¿No? Ya, pero esto con ciertos límites O sea, realmente A ver El límite real está en la imaginación de Luffy ¿Vale? Pero si Luffy de repente se imagina Que quiere convertirse en un dragón hecho de kebab Pues no se va a convertir en un dragón hecho de kebab O sea ¿Tú me irá a tener un kebab después de esto? Pues vamos a cenar un kebab Venga Pues nos cenamos un kebab Cenamos un kebab De el... Bueno, aquí te cuentan pues un poco la historia, ¿no? Que ya conocemos ¡Hostia, mira! Oh, qué buena que en el propio este En el propio documento, digamos Sí, destina coincidencia Tenemos lazos con Skype Te muestran lo que la comunidad descubrió por su cuenta Ojo, ojo que no haya realmente gente trabajando de Oda Filtrando estas comparaciones Haciendo como que, claro Nadie sabe de dónde ha salido Nadie sabe de dónde ha salido Y es como que la comunidad lo ha descubierto Pero realmente el propio Oda Para no tener que decirlo Él directamente tenga gente Como colándole en plan No, qué casualidad No, pero esto yo creo Yo me acuerdo de ver tu reacción Y hablaste de Skype Y yo luego en el análisis también hablé de Skype Y había momentos en los que sí Sí que puede que haya gente así, ¿eh? Sí que puede ser Puede ser El estatus secreto Claro, que nos cuentan lo de Hushu Pero ya sabemos qué pasó con lo de Hushu Y luego es lo de los... Lo de Gorosei, ¿no? Y dice Vamos, que notaron que se sabía que la fruta parecía que huía del gobierno mundial Por su prepa voluntad La alternativa fue la Gomu Al nombre de Gomu Gomu No Fue probablemente preparada o creada Para mantener la existencia de esta fruta en un perfil bajo Sí, que pusieron ese nombre para engañar Y que pareciera una fruta al montón Es que era una mierda De hecho, eso es lo que pasa Si os fijáis Cuando aparece Sanks Y recuerda cuando le robó la fruta a Hushu ¿Vale? Vale, aquí, bueno Aquí están hablando simplemente De esa promesa rota O sea, que no cumplía Joy Boy Con su disculpa y demás De Mermade Princess Que knew Joy Boy was able to communicate with the Sea Kings Aquí, yo no recordaba esto Que confirman que Joy Boy era capaz de comunicarse No, 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 no La princesa, la princesa sirena Que conoció Que sabio, que conoció a Joy Boy Era capaz de... Vale, vale, él le ha ido mal No, no, está mal hecho Joy Boy conoció a una princesa sirena Para hacerlo mucho más fácil Pero bueno Es que lo han hecho muy complicado Una princesa sirena La cual era capaz de comunicarse con los reyes marinos Que era Poseidón ¿Vale? Y ahora, pues bueno De nuevo Joy Boy ha vuelto a conocer a Poseidón Se repite, básicamente Zunisha Reconoció De manera Con un sonido nostálgico El sonido de su camarada El sonido de su camarada Lo que viene siendo el tambor, ¿no? Sí Figura que existió durante el siglo vacío Una figura que existió durante el siglo vacío De Forbidden Fruits A ver, Devil Hated Frutas odiadas por el océano Las frutas prohibidas De la tentación Sí Bueno, eso es muy bíblico, ¿eh? Sí Es muy... Es muy de la manzana ¿Sabías que no era manzana? Vale, no es una manzana Era un higo Era un higo ¿Era un higo? Sí, se supone que era un higo Están repartidas por el mundo Esos que las adquieren Después de mucho tal Pues consigan un poder Que está maldito por el mar Eso es Habilidades superhumanas ¿Vale? Básicamente es una enciclopedia De todas las frutas que hay Pues esto está guay Aquí te he contado las paramecias Que obviamente no vamos a leer una a una Pero, vale Están todas por aquí Y te explica los despertares Mira, baja Vale Aún así, como dato Todas estas son todas las paramecias Por lo visto que han salido Sí Mira, baja un momento Te pone el despertar de la paramecia Las habilidades Tiene Para llevarlo a un nivel de maestría En ese estado Uno puede utilizar los poderes Que también afectan a su alrededor Con mucha Vamos, que pueden Amplificar sus poderes De una manera brutal ¿No? Y por ejemplo Te pone la fruta La hito hito ¿No? La de La de Joder La de flamingo Que le permite que Cualquier superficie Que tenga cerca o muro Convertirlo en hilos Que puede controlar Y luego la de Kid ¿No? Más de lo mismo Que puede Controlar su propio Puede crear sus propios Campos magnéticos Normalmente ¿Vale? Pero cuando la Cuando la despierta Pero siempre cuando se hace a él El campo magnético O sea, él puede crear No, no, no Pero esa es la normal Claro Pero es que cuando la despierta Lo que te dice aquí Es que puede alterar Los campos magnéticos De otras personas Y de sus Y de sus Despertar Vale, escúchame ¿Y si el hijoputa Vaciló con Con la log post Y le cambió el campo magnético A la log post Para ir donde le doy la gana? No es tan listo Pero podría haberlo hecho Yo Podría haberlo hecho Yo creo Pero no creo que lo haya hecho Eso sería más de low Es que sí Sí, la verdad es que sí Pero fíjate Fíjate Que Que lo que más gracia me hace Es que Puede ser Que esa fruta Tenga muchísimo que ver Con la ftei Porque si no se puede Si la aguja se volvía loca A lo mejor es por el magnetismo Y puede ser que le cancelaran El magnetismo Cualquier cosa ¿Oda podría utilizar eso? A ver Ha quedado claro que Cuando despertar Puede dar magnetismo ¿Vale? Y entonces Y cambiar el magnetismo Es que te lo ponen Y cambiar el magnetismo Manipularlo Eso a un nivel muy roto Y muy chetado Puede llegar hasta el nivel Del magnetismo de las islas Dar magnetismo a las islas Pero claro Entiendo yo Que en algún momento Eso se acaba Como por ejemplo Cuando Cuando sugar Por ejemplo Que se desmaya O se muere O lo que sea Todos los juguetes Se desconvierten Vale Pero luego nos vamos a panjazar Y panjazar Mira como quedó Después de la batalla De arcane Eso yo creo que es diferente Porque eso es Como que Han conseguido cambiar el entorno Porque Básicamente Yo Agua saco de fuego Imagínate Incendio todo Pues ya cuando Pase el tiempo El resultado del incendio Es o que sigue habiendo fuego Porque se va esparciendo O ya está todo calcinado Por el fuego Pero Eso es algo más natural O sea Yo si mega congelo Super ultra algo Pues se irá derritiendo Poco a poco O no Pero El magnetismo Yo lo veo más diferente Porque si no Por ejemplo Big Mom todavía Tendría magnetismo Cuando se lo da Keith ¿No? O sea Claro Pero justo se lo da Y se va a tomar por culo Lo que pasa es que Puff No sé Yo creo que no tiene que ver Con la fruta Yo creo que tiene que ver más Con el tema de las lunas Y así Sí, nada El tiempo El clima Etcétera Y esas cosas De magnetismo Más llevado a gran medida Creo ya Vamos Luego aquí te habla De las zoas mitológicas O sea Prehistóricas Sí, prehistóricas Que básicamente Que tienen el poder De animales mitológicos Bueno, más abajo Las zoas mitológicas Que son básicamente Animales mitológicos Como se puede ver Pues el nika El pescado El pescado de caído Eh, nada Realmente es fruta Sí que es fruta Pez, pez Pez, pez Pero claro Pero es un modelo dragón azul O sea Un guiárados de toda la vida Sí, básicamente En el Magikarp Que te comprabas por 500 Pues ese Eso es Luego las frutas logia Que son Las segundas Hasta el momento Hasta antes de las mitológicas Las más raras Pero las zoas mitológicas Dicho por Marco Creo que era No recuerdo por quién Son consideradas Las más mitológicas Incluso más que las zoas Las zoas mitológicas O sea Más que las logia La logia, perdón No, y es interesante también A mí me gustó muchísimo Cuando de repente Volvemos a ver Que hay una logia Que supongo yo Que es logia La de Kurohige La de Kurohige no La de La de La de Rekugil Ah, sí De logia Claro, estaba logia ¿No? Estaba puesto ¿Verdad Sango? Estaba puesto Estaba puesto ahí Dice que es logia Sí Y me parece muy bonito Porque al principio La fruta La que más temíamos Era la logia Empezaron a salir Las zoas mitológicas Que de repente Salió la de Onimaru Este Salió también La de Yamato Salió la de Caterina de Bon Y salió La de Vamos La Nica Nica Sí Y ya llegó un momento En el que No, la de Río Cubio Es la de Ejdrasil Y yo ¿Pero de dónde Sacas tú Ejdrasil De aquí, hijo mío? Hubo Hubo gente Que ya Como empezaron a salir Tres o cuatro De estas Y dije No venga Vamos a dar A todo De repente Acai no tiene La del dios del volcán No, no, no En vez del magma A mí ese tipo de teorías Que a ver Que pueden ser Obviamente Y como siempre digo Yo siempre voy a respetar Al creador de una teoría Por muy ridícula que me parezca Por supuesto Puedo decir que no me gusta la teoría No voy a decir que es una Puta mierda De que cojones haces Pero Aún así A mí me da mucha rabia Cuando se crean teorías así Me da mucha rabia También se hizo súper viral Que un montón de gente Me mandó ese enlace de TikTok De una teoría de Kurohige De que tiene Un ser mitológico Que conoce su puta madre Sí, el de la luna El de la luna No me acuerdo qué era Pero que ese tenía Como tres La capacidad de tener tres poderes Por alguna razón Y no sé qué Y que tiene que ver Con no sé qué Y era como a ver Nadie conoce a este ser vivo ¿Vale? O sea Este ser mitológico Perdón O sea Que un tío random Pues yo qué sé Pues Onimaru Me das la del La del monje Oñudo Pues vale Es Onimaru Me la suda Pero Que Pero que Que Kurohige Que es un tío tan principal Es un tío tan principal Es un tío angelito Pues no me gusta ese tipo No, es que no sé si No sé si fue por esa O por la Diego Brasil Es que la Diego Brasil Me mató a lo mejor Y Brasil Creo que sí El Brasil es el árbol No, no, no Ese no, esa teoría no Esa teoría no Yo digo la de Kurohige Que era un O sea, es como a ver Un tío Kurohige ¿Qué es Kurohige? Que es un ser Súper ultra mega Importante en One Piece No va a tener la de una Mitológica random De un tío de no sé qué O sea, mira Kaido Tiene la del dragón O sea, vale Que sí El modelo Pez, pez Dragón azul Es un puto dragón Azul Y ya está Big Mom Tiene la de las almas No tiene la de la diosa De las almas De no sé quién No sé cuál ¿Sabes? Es como decir eso Como que Big Mom Tiene una zona mitológica De una entidad mitológica Que maneja las almas No Tiene la Soru Soru no me Es la parca, tío Es la parca Es la parca Ya está Nada, es que A ver A mí lo que me gusta Es que se lo pasen bien Haciendo estas teorías Otra cosa es que luego ya Ese a no Y las discusiones Que se montan Ya me parecen A mí eso Y que tanta gente A mí, a ver Obviamente, pues sí Enhorabuena al creador De la teoría Porque haya gustado Tanto la teoría Eso a mí, oye Me parece de puta madre Pero, por ejemplo Que tanta gente me mande Esa teoría Es como No me gusta la idea Claro, yo no manejo One Piece Obviamente Cada uno le gusta Lo que le guste Pero a mí no me gusta La idea De que ese tipo de teorías Tan concretas De seres tan extraños Gusten tanto Porque siento Que no está atado A lo realmente Lógico En teorías De One Piece Digamos No sé A mí me gusta más pensar Porque Kurohio Yo que sé O es un experimento raro Por el cual Sí que puede comer más frutas Tiene Yo que sé La logia De la oscuridad Y con esa Pues por la oscuridad Puede absorber Otros poderes Yo que sé Movidas más del río One Piece Pero que no sea Un ser extraño Todo el rato Dios es aquí Eso Cerbero por ejemplo Esa sí No me gustaría Que fuera así Pero bueno La zona del cerbero Que se lleva mucho tiempo Diciendo Porque tiene tres cabezas Y no sé qué Puede ser tres personalidades Vale No me gusta mucho Pero es un cerbero ¿Por qué el cerbero Iba a crear oscuridad? No Eso ya puede ser Que sea la del cerbero Y que una de las dos restantes Sea la de la oscuridad Y luego la gura gura Se refieren a eso Vale Aún así No me gusta Pero por lo menos El cerbero Sí porque lo conocemos Tío Todo el mundo conoce El cerbero De tres cabezas Y aparte Que es que en todas las mitologías Hay un perro Guardián de algo Que tiene tres cabezas Y aún así tampoco me gustaría Porque es como O sea Katarina de Bon Que es claramente Un ser inferior a Kurohige Respecto a estatus Respecto a poderes Su comodoro y tal Tiene la del cerro De nueve colas Y luego tiene Estela del cerbero Que es como Bastante similar O sea Tiene que ser Yo qué sé Esto es interesante Esta parte de aquí Porque te habla Del despertar de las Zohan Y te habla De que les puedes dar Una Zohan A un arma Un objeto inanimado Me parece interesante Porque te dice La diferencia Con las Parames Dice que El cuerpo del usuario Se vuelve muchísimo Más duro ¿No? Duro Taffer Resistente Duro sería resistente Si tienes toda la razón Pero Sus personalidades Become a little duller Duller No recuerdo Que era Pero era algo así Como arrogante Era más chulo Etcétera Algo de eso Que alguien me corrija Si me equivoco Porfa Vale Vale Lo que tendría Hostia Qué guapo este diseño ¿No? Es que Yamato Ojo Yamato Que está muy pepino También Yamato está muy pepino En todos los lados No voy a callar Y no voy a decir nada La verdad es que estoy Un poco cabreado Mola mucho Ojo Como low Con el sombrerito este No real freedom Yamato Vale Es que desde el principio Pensó Y bueno Mucho mejor que tenga Los cuernos Rollo toro Abierto No rollo cabra Sí Rollo abierto Sí Sí Aquí es más Nami Fíjate Aquí el híbrido Me parece muy guapo A mí me mola Muchísimo La fruta de Yamato Me parece top O sea Es precioso Me parece top La fruta de Yamato La verdad Mira que Yamato chiquita Me parece lo más cookie Del mundo Se va muriéndose de hambre Y tal Me parece Con los cuernitos Así chiquitos Es que me encantaría Es que es para darle Me encantaría Arrancarle la cabeza Del abrazo Que le daría Sí Venga Que te llevo un buffet Que vas a comer Hasta la venta Sí Tal cual Tal cual Qué mola El reparto de Wano Parece como el reparto De cómo está Wano Y tal Perfecto Y aparece ahí The map covers The map covers At 1, 2 There is 24 On finisher Vale Ok Y bueno Podemos ver el siguiente Ya nos lo follamos Ya Nos fulminamos Con el Con el último modelo A ver Voy a asegurarme Que es el último modelo Porque igual abajo Hay como Go to Next No, no, no El siguiente es el capítulo Eran cuatro Ah, vale Perfecto Salía uno cada semana Ah, bueno Claro Sí Para entretenernos Un poquito Vale, guay Pues vamos con el último ya Y así nos lo fulminamos todos Está muy guapo El prediseño ese de Luffy Sí Mola, mola Fíjate con el brazo ahí Que parece que se le ha dislocado Mola, mola Oye Este directito Igual luego Este es para subirlo A A YouTube Y todo No, no, no Es que yo lo subiría a YouTube Este directo Este directo es para subirlo ¿Vosotros qué pensáis, chicos? Poned una F en el chat Si pensáis que deberíamos Resubir esto a A YouTube Es una buena opción La verdad Porque además se quedarán dos horitas Y podemos quitarlo Al principio un poco Y para adelante Sí, se recorta un poco el inicio Y ha tomado por culo De hecho Vamos a terminar seguramente A las 8 un poquito antes Pero Tenéis sorpresa Ahora os contamos Yo no sé ni la sorpresa Yo no he venido de vacaciones He venido a trabajar Goldie Roger La recompensa de Roger La más alta Mira aquí nos ponen Como eso Como el ranking De recompensas ¿Vale? Roger la más alta de todas 5-5-6 La de Luffy Yo apostaría Me dejaría cortar el cuello Que va a ser 5-6 La recompensa de Luffy También del Go-Mu Aunque luego sea Ito-Hito Pero bueno Toda la vida Pero también con eso El problema es que Yo es que llega un momento También en el que pienso Que a veces os hacéis Unas pajas mentales Muy malas Porque mucha gente decía De hecho Sango Lo siento Pero Sango Me acuerdo que decía No, en el 1056 Puede que pase algo gordo Porque no sé qué No sé cuá No ha pasado nada No ha pasado nada Y es el Go-Mu ¿Sabes? Fíjate Y no ha pasado nada Macho Venga, aquí tenemos Bueno, esto ya lo sabíamos ¿Se ha caído el directo? ¿No se ha caído el directo? ¿Se ha caído el directo? No, no, no Es porque Es porque como la gente Está poniendo todo Fs Ah, nada, nada Sí, sí Se suele poner cuando se cae el directo Ah, vale, vale, vale Es que ha sido un poco confuso eso Ya, bueno Es que siempre digo Que pongan un F en el chat Aquí lo que me sorprende un poco Es esto Lo de las recompensas Esto no se supone Que era antes de Eliatus O sea, durante Eliatus Sí, pero ya había salido Las recompensas ¿Las recompensas salieron Antes de Eliatus? Sí Vale, vale, vale Sí, nos dejaron justo En el capítulo de la recompensa Con Ryokugyu yendo a Vale, vale, vale Me había que bloquear Un plan saldo What the fuck Vale Y Kurohie Que supongo yo Que tendrá una actualización Aquí tienes a Kanji 330 Y Zoro 320 Entonces Es justo antes A Spensa de la nueva recompensa Qué ganas tengo Esas nuevas recompensas Esos capítulos No creo que estarán empatados No creo que haya mucha diferencia Entre ambos Fíjate No sé Si quieres Mira Si quieres hacer un vídeo Un vídeo viral Es tan sencillo Como hacer un vídeo Top recompensas Porque las recompensas No sé qué tiene las recompensas Que todo el mundo le llama Y siempre entran A vídeos de recompensas Top Las 10 recompensas Más grandes de One Piece Y ya está Aquí lo tienes hecho Lo tienes hecho Te montas un vídeo echando Te montas 3 minutos Al principio diciendo Porque en One Piece El sistema de recompensas Y te pones ahí 3 minutos A decir algo de las recompensas O que es una recompensa Como si la gente no lo supiera Luego coges Te pones aquí Y te haces un top Y dices Bueno Si me dais 1000 likes Os pongo la segunda parte Y solamente te decís Y vuelves aquí Y otras 10 Es tal cual Además que funciona mucho así Ese tipo de Mola porque si subes un momento Aquí hay gente que Uff Aquí que pasa Que no se saben sus recompensas Ah mira Baggy Baggy si se sabe Si Baggy Pero Baggy ahora Caracter of note Baggy Baggy Y Baggy Yonko Ni te cuento Pero Baggy Ahora tiene la de 3000 Pero ya se sabe ¿Baggy tiene 3000? Ah no No se sabe la de Baggy Me lío Me lío Me lío No se sabe la de Darkly Se sabe Los 4 yonkos Y las recompensas De los 3 Supernovas Claro No se sabe la de Sebek Raylich Raylich Escúchame Raylich yo creo que Tendría que tener Más de 3000 Raylich Incluso como Kaido No Como Kaido no Si este tenía esto Yo creo que Raylich Tendrá 3000 y pico Creo yo Vamos Sebek Sebek Seguramente tendría La segunda más alta O la tercera Puede ser Menos que Shirohige Shirohige estuvo Operativo más tiempo Claro Y aparte Shirohige si te fijas Fue el que Se supone que Carrileaba La era de después De Roger Por eso mismo Yo creo que Si que está bien puesto Si de hecho Tendría más que Kaido Seguramente Pero menos que Shirohige Eso puede ser Luego Raylich Un pepinazo Dragon En principio En principio Debería ser el que Más tenga Se supone que Era el hombre más buscado Pero eso Eso es importante Actualmente Eso no quiere decir Que sea superior A la de Roger Correcto Que a lo mejor Supere la de Kaido Por ejemplo Sería superior A la de Kaido Porque estaba operativo Claro Pero Shirohige Estaba operativo Cuando Que sea superior A la de Shirohige A ver Estaría guapo Porque de repente Fueron a sobrar En plan 8000 millones Y tú ¡Hala, venga! Estaría guapísimo Estaría guapísimo Mi Hoku me llama Mucho la atención Porque es un tío Que realmente Podría tener una recompensa De Junko Y seguramente Tenga 1000 y pico Seguro Bueno, que tampoco es poco Es que es un tío Con 1000 y pico Es un marco Claro O sea, si el marco Tiene una zona mitológica No, no es poco Pero ponerme a mi Hoku Al nivel de Por ejemplo De Jack Que tiene 1000 millones O de Katakuri Que tiene 1500 Pues no me molaría Mi Hoku Tiene que tener 3000 para arriba Mínimo Aquí tenemos el Mi tatuaje Que Oda me copió ¿Vale? O sea, yo tengo aquí Yo me hice este tatuaje En plan Pues porque me apetecía Le dije a mi tatuador Espera, espera Diséñame un Luffy riéndose Que lo ponemos Diséñame un Luffy riéndose Y me dijo Vale, tío Te lo voy a hacer así Lo vio Oda Le debió gustar la idea Y dijo Pues mira Me voy a inventar un Year 5 Que para nada tenía pensado Y voy a hacerlo igual Que como lo hizo El Quinto Emperador Y justo así ha sido Qué casualidad Primero te copio Lo del Quinto Emperador Con lo de Morgans Y luego el tatuaje Oda paga el copyright Eso es, puto Eso es A ver Year 5 The Concept Art Bueno, si El concepto de arte Vamos a hacer una cosa Antes de que termine el directo Ponme la norma Por favor ¿Qué vamos a hacer? No sé qué será Y bueno chicos Aquí tenéis la figurita De Sabo ¿Vale? Sé que estoy un poco pesado Pero podéis Darle a suscribir Y entráis En el sorteo De agosto El 1 de septiembre A partir de ese momento Haremos el sorteo Y ganaréis un figurón Como un buen trofeo Oh yeah Yeah Ajá Joder Improvisación pura Nada que por la suscripción Que... Eso es Todos aquellos que os suscribáis Nakamas Como hemos ido diciendo Durante el directito Entréis en el sorteo De esa figura ¿Vale Nakamas? Además está súper chulo Ahí estamos Además con el bailecito Que nos hemos pegado Yo creo que nos merecemos Alguna que otra sub Sí También te digo Vemos el concepto De Luffy De arte Pues que... Varía bastante Sí, este es muy Sanji Justo ese de ahí es muy Sanji Este de aquí Este de aquí es uno Del Oni Wambansu Del Oni Wambansu Sí Es verdad Sí El del ninja El que además tiene los dientes Un poco raros ¿O que sí? Sí Bueno, no sabría decirte Es como una calabaza De Halloween Pues ahora me voy a contar Lo digo Lo que me costó Lo que me costó Aprenderme a decir Lo que... Ya, ya, ya Lo que... Río Kugio Acuérdate El Río Kugio No, ese sí De... Ah, pues igual no es del Oni Wambansu A lo mejor es de los peores Este, este No, este decía yo No, yo no decía ese No, es el de... Yo creo que va a ser de los cuatro de la Yakuza Eh... No, de la Yakuza De la Yakuza No, ¿cómo se llaman los que no eran Oni Wambansu? Los otros Los Miguar... El Mimawarigumi Mimawarigumi, ¿no? Mi... Mi... Mimawarigumi Mimawarigumi Mira, ya lo tienes Mimawarigumi Tampoco Es que yo creo que era el de la Yakuza, tío Pon... Yakuza, Geógoro de la Flor Yo creo que no, ¿eh? Sí Yo era uno de los jefes de la Yakuza, Geógoro de la Flor Mira, dale Es este Es este del medio No, no, no No, 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 no digo ese Pues yo decía ese No, yo digo... Yo... El que creo Igual no era tan parecido como creía en mente Pero yo creo que me refería a este de aquí Al pelirrojo este Eh... Yo creo que he mezclado conceptos El... Vale, he mezclado conceptos Fíjate El pelo de este La cara de esta chica Joder Y el humito de este chico Te has marcado un room, ¿eh? He mezclado esas tres cosas Y es que efectivamente sale este tío Fíjate La... La... El pelo del papel de rojo El humito Y como esa mirada así como cookie Como... Pero como... De rasgos gordos Digamos De... De ojo gordo Ceja gorda Tal Que tiene esta chica de aquí Sí, lo que pasa es que luego la boca Pues es un poco más... No sé en qué momento he fumado tanto Claro Luego tenemos... Eh... Es que ya ves Aquí está serio Aquí está como si fuera un niño Aquí está muy raro Muy serio En plan épico Como si fuera un super saiyan dios Un ultra instinto Es curioso, es curioso La verdad Parece como que no tuviera Del todo planeado Lo de la risa, ¿no? Por lo que parece aquí O sea, aquí se ve despollados Y tal Pero... No sé como si... ¿No? Porque luego tú ves el Yard 5 Y está todo el rato riendo O sea, haciendo algo río Bajo un momento Bajo un momento Ahí Vale, te pone Utilizando el poder de la imaginación El poder de Luffy Te pone El despertar el azón ¿Dónde? Aquí En esta Ah, vale, vale Pone que conlleva riesgos No, conlleva riesgos Es una... Unlike paramecia Es una paramecia rara Y pone carry risk Es decir, conlleva riesgos Hay una cosa que yo vi En Twitter Y que vi en TikTok Que es que todo lo que adopta Un color blanco En una transformación en One Piece Tiende a... A petar Y vamos a poner tres ejemplos El primero Woody Jones Sí, con las energiesteroid El segundo Sulong Sulong El tercero Luffy De hecho, Sulong Tiene bastante parecido a Sungoth Gracias, Izasgarate Un mesecito más Y el añito aquí Al lado del Tito Quinto Grande, tío Tenéis aniversario incluso Boda Sulong Sungoth Puede ser No sé si tendrá que ver o no Pero bueno, entre eso Los rasgos blancos Ojos rojos Tal Mira, te pone Que en el pasado Todo el mundo creía en él Una sonrisa Que iluminaba Vamos, an age Vamos, una era La libertad Que podía realmente Cut loose With this power Vamos, que podía Sacarse la cola Básicamente Y luego This awakening Actually happening Is a miracle Es decir, que este despertal Que este despertal Este despertal, bebé A tu sabe O sea, cángel Entonces, este despertal Ocurre De una manera Muy sutil No, que este despertar Es como Es como un milagro, ¿no? Que suceda esto Es como un milagro Pero lo que me gusta Es lo de arriba Que está tachado Que pone Nika is able To win people over Es decir Es capaz De ganarse a las personas ¿No? De tal Porque recuerdo que A mí lo que me tiene mosca Con esto es ¿Es la personalidad De verdad de Luffy La que hace que Mi Hawk diga eso? ¿O es efecto también De la fruta? Yo espero que sea La personalidad de Luffy Yo creo que es un poco Quiero pensar por lo menos Que es como un poco recíproco Como que La fruta va a buscar Alguien que ya De por sí es así Y la fruta puede potenciarlo O sacar Al máximo relucir Esa capacidad Que el usuario Ya per se tiene Es como el dinero Que solamente acentúa Tu personalidad Como la droga El dinero El alcohol Sí bueno Sí Puede ser No es curiosa de verlo Pero sí Pero sí Yo creo eso Yo creo que es más bien Un poco mezcla O sea como que Luffy es así Porque es así Y la fruta Ha ido a Luffy Porque es así Y la fruta hace que Luffy Sea aún más así Sí también A mí es lo que me gustaría Un potenciador Un potenciador Es más gigante Es que está muy chulo Ese boceto tío Me mola muchísimo Este sí Está guapo con el brazo Que se lo ha dislocado Sí El brazo salchicha Bien 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 Bueno pues ahora mismo Que te dice que cualquier cosa es posible Y que desafía el sentido común Etcétera Pero espera Porque aquí venía una cosa interesante Que creo que Que leí en Twitter también Que dice que aquí Que cuanto más se ríe Más poderoso es ¿No? Eso no sé si salió aquí O no sé dónde salió Creo que sí que salió por aquí Eh Sube un poquito Sube un poquito Eso es muy interesante ¿No? Que es como el poder de la risa Literalmente Ya está No, no Muy Eso yo creo que es de lo que De lo más interesante Que se puede sacar Que cuanto más se ríe Más poderoso es Entre eso y la imaginación Al final Son las dos Mira lo pone ahí The more he laughs The stronger he gets Debajo de San Godmica Ahí te lo pone Eso Un poco abajo Eso Eso Abajo Ah aquí sí Esa Vale Ok Incluso Esto está guapo Esta perspectiva Pero esta no se llegó a ver Creo en el manga No A lo mejor en el anime Puede que sea Tío Tengo un miedo De que la cagen Y le pongan auras De Super Saiyan Aquí espero que no Porque aquí O sea Yo soy bastante permisivo No me gustan las luces Y eso Pero soy bastante permisivo Con ellas Pero aquí tío Esto tiene que ser puro blanco Y ya Olvídate de colorcitos En los puños Ni nada Esto es blanco tío Sí Mira Te pone ahí Que incluso Kaido Estaba sorprendido Por la habilidad Del Gear 5 Cuando Luffy Manda a un enemigo A volar Con su poder Un efecto de sonido Se escucha Y aparecen estrellas Alrededor Como dice Kaido Que parece que es como Un TV Vamos Un cómic Un Qué curioso Qué curioso Qué curioso Además Kaido Sí que se queda muy reo Porque dice Qué raro Porque es como que tienes El despertar de la paramecia Pero los rasgos De una Zoan Lo dice Está rayado Es que es una oferta Muy guapa La verdad que A mí me molaba más La idea al principio De que fuera la Gomu Gomu Porque me parecía Esa gracia De que todos los protas Tienen algo súper roto Y Luffy es una puta goma Pues me hacía más gracia A que tenga una Akuma no mica La resulta que esté rotísima La verdad Pero por lo menos Me gusta el misticismo Que está llevando Y la forma en la que está llevando La Ito Ito Ya pues puestos a tener La Ito Ito ¿Sabes? Ya Me gustaría más que fuera La Gomu Gomu en realidad Pero bueno Por lo menos Te hace cosas relacionadas Con Luffy de verdad El tema de la risa Que más fuerte Se hace cuanto más se ría Ese lío raro Que hay entre Paramecia Y Zoan Y Zoan Pues sí Aquí hay bocitos De lo que parece la pelea Sin más Vamos a ver Los Durfos Liberation Como fuegos artificiales En modo de A símbolo En modo de liberación Sí Al final Una de las cosas más interesantes De esto es Además El latir del corazón Que parece como un Como un tambor Y si nos acordamos Nos mete con lo de Kaido ¿Verdad? Que nos dice Kaido Lo del latir del corazón Y que ya es el segundo personaje Que le dice eso ¿No? De que estás 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 utilizando una técnica Que te va a matar Que te va a matar Aquafast Muchas gracias Por tu Prime Estrenando aquí el Prime Otro nakama más Arigato Sí Primero lo dice Rob Lucci Y luego le dice Kaido Que además son dos enemigos De un punto antes Justo De que empiece la guerra final Eh ¿La guerra final? Sí Bueno La gran guerra Perdón La gran guerra Es Marineford Bueno Porque luego va a Bastante antes Claro Pero tampoco mucho Son dos arcos antes No, no, no Striller Barça Vaodi Y Marineford Bueno Impel Down Marineford Que al final eso se Amazon Lily Impel Down y Marineford Vale, pues ahora tenemos Ahí caps Caps Claro, pero tenemos Wano Termina Wano Y nos vendrá Una isla, otra isla Otra isla Y guerra final Y guerra final Más o menos son tres arcos Sabaody Vamos Es que Sabaody Es que Amazon Lily Y Impel Down Es como No son largos No, ya, a ver Son cortidos Son cortidos En el anime se hace más La rete Bueno, yo creo que Más que cara A esa recta final Es más bien Realmente los power-ups Más potentes Que tiene Luffy Sí, bueno Es que es una burrada ¿Qué le dicen? Sí, has leído Que coge un rayo del cielo Y que se para los cielos Eso yo creo que fue Lo más fumada de todo O sea Espera un segundo Ah, The Year 5 Height en realidad es cuero Piel, vamos Es piel, cuero, ¿no? Pero su poderosa técnica Le gana Vale, poderosa técnica Un puño gigante Podrosísima Las notas concepto Para la Gomu Gomu Uno Batch Grand Gun Incluyen alguna Esta storyboard Como sketches, ¿no? De humor Una storyboard Vale Aquí me está haciendo pensar Una cosa interesante Que es cuando Do Flamingo Que Luffy estrena El Yard Forth Que está cubierto de Haki Do Flamingo Le pega con Haki también Y ve que Rurum Amortigua cuando no debería Amortiguar porque tiene Haki Claro Y Do Flamingo dice ¿Eh? ¿Por qué no sé qué? Si te golpea con Haki Y Luffy dice Porque soy de goma Y ya está Claro, porque lo haces tonto Pero cuidado con No, y vuelvo a decir Con la imaginación De Luffy Igual que cuando Tú has dicho lo de Doffy, ¿no? Si Vale, pero es que cuando Le lanza el rayo Big Mom Sobre todo en el anime Lo de la voluntad Claro, que dice Porque tengo agallas Que lo ponen como Porque tengo agallas Joder Tales of Odin Cuentos de Odin, ¿no? Sí, los cuentos de Odin Vamos, que Odin es un milagre Es un putero Ya está Rey de putero Esto la verdad A mí en el personal No me interesa mucho No, la verdad es que no Vamos a bajar a ver si hay algo Si no, pues le echamos un putero Este no sé quién será Pero me hace mucha gracia Este tío Sí, parece como un pajarraco Self-appointed Overseer of capital Ah, con Serif Que es el rival de Giorg Ahí al lado Ah, amigo Ah, de verdad Kurokoma Kurokoma ¿No había un Kurokoma por ahí? Ni idea Vamos, que estos son como Cuentos de Odin Y cositas de Cuentecitos Bocetos de Odin Mira, aquí todos de pequeñitos Está chulete Guay Joder, se ha quedado a gusto A ver, ahora cuentos de Yamato Pero eso me molaría mucho Ah, esto ya lo conozco yo Esto cuentan como Yamato Se hizo amigo de De Fuga Que era porque Fuga se comió una smile Accidentalmente Y se convirtió en mitad Caballo O mitad Algún animal así De cuatro patas Rojo caballo y tal Y mitad Y mitad Y todos se reían de él Menos Yamato Entonces pues Yamato le aceptó Y Fuga se Como Buen feeling Que manjado Mira, aquí dice What do you think Two new legs Of yours are really cool Porque son la hostia Tus patas Y Fuga Molan que te cagas Tengo amigos de Yamato One of battle in the skies Vale A new show when it's born Aquí es lo de Momonosuke Sí, básicamente Oh, subo vídeo Nakamas Subo vídeo Sí, pilla un poquito ahí Las riendas Durante un par de Muy bien Y aquí tenemos Pues nada The Dawn Draws Clothes Vamos que dentro de poco Va a venir en el amanecer Y que esto es lo siguiente Que va a pasar La Sonen Jam Básicamente ¿No? Que vamos a ir A la fase final De One Piece Y... Me gusta la de fase final Y que todavía Queden tantas cosas Claro A ver que odan a la liepe Tarda Vale, muy bien Pues... Chiquillos Yo creo que... Ya estaría, ¿no? Vamos a hacer una cosa muy interesante Uli, uli, dilo, dilo Seguís queriendo Quedaros un ratito más Con nosotros Aunque No sea exactamente con nosotros En vivo Sino en diferido Porque Siendo sinceros Tenemos algo preparadito Todavía está... Le queda una... Queda un minuto Para que se publique Perfecto Porque os vamos a mandar Si queréis Al... Al directo que hicimos El viernes Sobre los revolucionarios El gobierno mundial Que era lo último De la saga del mundo vivo De One Piece Efectivamente Así que... Otra cosa no Ahora está publicado Pero creo que este mes El Tito Quinto Ha traído contenido Para dar Tomar Para dar Contenido muy guapo, ¿eh? La verdad Este... Sobre todo Gracias por cierto De... Coño De que vengas tú también aquí Que al final es un poco Cosa de los dos Nah, ya ves tú O sea que no solamente Hay mérito Que sin ti Hubiera salido la mitad Perdona que esté mirando Al móvil La gas Pero es que estoy Publicando el vídeo ¿De acuerdo? Está ya poniéndolo Y... Como nosotros No vamos a ir a tomar algo Porque yo mañana Ya me marcho Pues... Os voy a poner por aquí Os voy a spamear No vamos a ir a tomar algo 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 ¡Gracias!